Música Hace un año me dijeron que estaba en forma de corazón Yo he tenido suerte, pero muchas otras niñas y niñas como yo no lo han tenido Yo quisiera ir en un país donde todos nosotros teníamos la misma suerte La misma oportunidad Música Ese país que sueño Ese país que quiero Hoy existe Ahora Venezuela tiene uno de los hospitales cardiológicos infantiles más grandes del mundo Y la historia de muchas niñas y niñas como yo Cambiará para siempre Música 157.000 metros cuadrados para la vida 175 camas para la esperanza Música Médicos y enfermeras Más de 800 personas reunidas para ayudarnos a luchar por nuestro futuro Música Un espacio donde el amor y la tecnología se encontrarán cada día para cuidar a las niñas y el niño de América Latina Música A partir de hoy, la vida de miles de niños y niñas cambiará para siempre Música Un sueño Música Una realidad Música Venezuela Música 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 Que buenos días tan bonitos, que buenos días tan felices Música Este domingo Música Este domingo 20 de agosto Este aló presidente número 260 Aquí en Montalbán Aquí en la parroquia La Vega Aquí en la Caracas Bolivariana Aquí, aquí el corazón lo tenemos un poquito acelerado Lo reconocemos, ¿verdad? Estamos emocionados, emocionados Un tilín así de nervios tenemos todos Porque cuánto tiempo esperando este día Este día Hay una emoción que nos recorre el cuerpo, ¿verdad Isabel? Isabel Iturria Médico, cirujana, especialista en cardiopatía ¿Cómo se llama? En cardiología infantil Te voy a dar un beso porque sé que estás muy emocionada Y aquí se respira emoción Aquí en este ámbito maravilloso Aquí está el doctor Francisco Armada También emocionado, ¿verdad Francisco? Claro que sí, muy contento Cómo no emocionarse También está aquí, hoy es el día de tu santo El día de San Felipe Felipe Cárdenas Médico cubano Experto en todas estas cosas Que tiene aquí desde el 2001 con nosotros Que empezamos a perfilar esta maravillosa idea Y luego a trabajarla, a trabajarla Ramón Carrizales, que se echó al hombro también Esta obra con los trabajadores Al frente cuando estaba del Ministerio de Infraestructura José David Cabello Ministro de Infraestructura Que ha continuado trabajando Y trabajaba junto con Carrizales Bueno, para acelerar como lo logramos Le metimos aceleración a esta obra El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Que lleva el nombre de ese eminente venezolano Que fue y seguirá siendo para siempre Ejemplo para todos nosotros El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa Estamos muy emocionados Isabel, ¿qué nos tienes que decir tú? Bueno, vale, felices Llevamos mucho tiempo esperando este día Estábamos deseosos de pasar de los planos De pasar de la obra en construcción De pasar del equipamiento a los niños A los niños caminando por los pasillos Y hoy vamos a poder hacerlo Para poder solucionar este problema Que es el problema de las cardiopatías congénitas De los niños de Venezuela y Latinoamérica ¿Verdad que ese niño con el papagayo? Ahí vamos todos nosotros ¿Tú le das a este papagayo? Por supuesto, de chiquita ¿Cómo no? Yo le das a papagayo Hasta yo los hacía A veces me quedaban mal Y venían dando vueltas como remolinos Y de grande alguna vez también El último se me cayó en el mar en la playa Y ni modo, ya no voló más Yo con Rocinés también elevó papagayo Y con los hijos uno elevaba papagayo Y tenemos que seguir soñando como los niños Ahí andamos con ellos Darles a nuestros niños La mayor suma de felicidad posible Esa es una responsabilidad de nuestro gobierno Y de todos nosotros De todos nosotros, los padres Los abuelos Isabel Iturria, graduada en 1940 Perdón, 1970 y pico, por ahí, ¿verdad? 91, presidente 91 Es una muchacha Graduada en la UCB Sí, en la Universidad Central Pero tú eres nativa de... De aquí, de Caracas De Caracas, caraqueña ¿De dónde? Caraqueña ¿De qué parte de Caracas? De San Bernardino De la parroquia Candelaria La Candelaria, caraqueña Pero criollita Graduada en la UCB Bueno, con pojarados Summa cum laude Se graduó Estuve leyendo tu... Un poco tu currículo Una muchacha Una doctora Una médico Luchadora Luchadora con un gran sentido De lo social Ella es la presidenta Pido para ella Toda, toda, toda la colaboración Y se la daremos Yo estaré siempre a tu orden Para el éxito Permanente y creciente De esta maravillosa obra Isabel, al frente de cuántos médicos Tenemos aquí ya Tenemos ya 50 médicos Tenemos 142 enfermeras Tenemos un grupo bien importante De otros técnicos y profesionales Que están trabajando en equipo Por el hospital Ya sumamos 367 personas Trabajando desde ya Que ya vienen trabajando Porque quisimos hacerlo así Antes de la inauguración formal El día de hoy Ya el hospital vino conformándose Y equipándose, por supuesto Pero ya el equipamiento La gestión y el personal Ya laborando, trabajando Desde hace varios meses Y los pacientes Y los pacientes Y se han dictado varios cursos Aquí en estos últimos meses 14 cursos y diplomados Llevamos Ya llevamos 860 personas Que han realizado algún curso En el cardiológico infantil En preparación para la arrancada Desde octubre del año 2005 Estamos formando gente para el cardiológico Gente que ya son profesionales Que ya son técnicos Pero que están recibiendo Una capacitación adicional En el área específica De cardiología infantil Y acoplándose para conformar Lo que ya está conformado En una primera etapa Es decir Un equipo Un equipo Un equipo especial Porque esto es una misión especial Y es una tarea especial Un equipo bien articulado Bien impulsado por la ética Por el servicio a los demás Este hospital Ya comienza siendo un ejemplo Una referencia Para, bueno Para Venezuela Para América Latina Y debe ser una referencia Para el mundo Para apoyar la medicina La salud preventiva La salud curativa Y la vida Y la vida para nuestro pueblo Ahora Está también el doctor Francisco Armada Ya lo presentaba Francisco ¿Qué tienes tú que decirnos? Tú también elevaste papagayo Claro que sí Claro que sí Pero este es uno de los más altos Que nos ha tocado elevar Justamente en equipo Justamente Ha sido un esfuerzo Combinado En el cual Desde el propio diseño Hasta lo que ha sido Supuesta Supuesta en marcha Y supuesta en funcionamiento Para nosotros Significa justamente Un avance muy importante Hacia el sistema público Nacional de salud Con Barro Dentro 1 Hemos hecho un esfuerzo Primer nivel Avanzamos hacia el segundo nivel Con Barro Dentro 2 Estamos dando los primeros pininos Con Barro Dentro 3 Y esto de alguna forma Significa el cuarto nivel El cuarto nivel de atención Un nivel de atención especializada Todo conectado en redes Por eso es bien importante Ese esfuerzo Conectado en redes Que es tan importante No es un esfuerzo Aislado Sino forma parte De la iniciativa De construcción Del sistema público Nacional de salud Como bien claramente Lo establece La constitución nacional Un cuarto nivel Es decir Barro Dentro Ya estamos ya Estamos ya Estamos ya tocando Lo que es el cuarto nivel De alta especialización Podemos decirlo así Hay que recordar Que aquí Al lado Estamos comenzando A construir ya Un hospital De cardiología Pero para adultos Para completar Una especie de complejo Bueno Felicitaciones A Francisco Armada Y a todo el equipo Del Ministerio de Salud Barrio Adentro Y el doctor Felipe Cárdenas Cubano De trayectoria Amplia En el servicio A su pueblo Y a nuestros pueblos Estuve leyendo Que Felipe Se graduó En la Universidad De La Habana Por allá Por 1963 Por allá fue 62 62 Me peleé Por un ratico 62 Comenzaba la revolución Felipe Habíamos trancado La revolución Ya Entonces Me tocó Ir a abrir Un hospital Rural En el Realengo 18 Loma Adentro Fue una gran experiencia Porque pude constatar Las necesidades Que había sufrido Mi pueblo Cuando triunfa La revolución Y Fidel Entra a La Habana De La Sierra Maestra Tú estabas estudiando Y bueno Yo estaba también En la lucha insurreccional Ah tú venías De La Sierra Maestra No Venía de La Sierra Del Escambray Del Escambray Y llegaste a estudiar Una vez Y a terminar mi carrera ¿Eras bachiller O ya habías comenzado? No había comenzado Había Se habían suspendido Los estudios En el tercer año Porque cerró La dictadura La universidad Y además Lo íbamos a cerrar Nosotros Así que estamos En presencia Además De uno de los guerrilleros De La Sierra Del Escambray Fidel Castro Este abrazo Para ti Y para Cuba Y gracias 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 por tanta gente Bueno Un comentario Felipe Bueno Lo único que le puedo decir Que al centro De los revolucionarios Nos quedamos cortos Soñamos De este Cardiocentro Pero nunca pensé Que fuera De la magnitud Y del esplendor Que tiene este Cardiocentro Se lo merece El pueblo Y el cubano Y los pueblos De nuestra América Y del Caribe Y de Latinoamérica También Claro Ahí nos hermanamos Y estamos siguiendo El ejemplo de Cuba El ejemplo de Cuba Bueno Que ha hecho Un esfuerzo Fenomenal Ciclópeo Para crear Como han creado Ustedes Un sistema de salud De los más avanzados Del mundo Y además No solo para el pueblo cubano Sino abierto Como ha estado Para los pueblos De América Latina Del Caribe Y del mundo Y del mundo Ayer me conseguía Yo por allá En un pueblito En el Piedemonte Después del acto Que hicimos De entrega De créditos Tractores Allá En el nuevo núcleo O centro Centro genético Productivo Socialista Florentino En la Marqueseña En la antigua Hacienda La Marqueseña Me vine en helicóptero Y dimos unas vueltas Por una Ahí en el Piedemonte Ahí en los valles Del Boconó Cuando ya la montaña Cae Ella se resiste a caer Se abre en un valle Pero vuelve a caer Y viene la sabana Y el río Bajando por la mitad De aquel valle Es una preciosura Entonces vi un moruchal Muy grande Ramón Tú que eres de moruchales También Y de repente Le dije al piloto Mira Vamos a aterrizar Allá Están esas casitas Un pueblito Un pueblito Y unos niños Estaba un hombre Con una burra Entonces me dijo Le cambio ese avión Por esta burra Imagínate Un caserío De 20 casas Y bueno Y aquel poco de niño Y una mujer Una recién parida Un anciano Más de 100 años Don Antonio Don Antonio Y su hija Y su yerno Y su casa Y la escuelita Bueno es una maravilla Un microclima maravilloso Y sabes que Veo al marido De la hija De Don Antonio El abuelo De 100 y pico de años Que bueno Que habla Me echó la bendición Se sentó Se sentó Pero vamos a hacerle Una atención especial A Don Antonio Entonces me dice Sale con los lentes oscuros Y yo le digo ¿Y tú conoces lentes oscuros? Sí Porque yo estoy en Cuba En operación Lo llevaron a Cuba De una catarata Y anda con su lentes oscuros Bueno Es decir En todas partes Anda la Cuba Hermanada con la Venezuela Pueblos hermanos Pueblos hermanos Bueno Ramón ¿Y tú qué nos dices El ministro Carrizales Que siempre estuvo afanado A veces una vez de madrugada Yo te llamé un día Como a las 2 de la mañana Y dónde está Ramón Aquí en el cardiológico Y me llevó Para motivarme aún más No me llevó una foto Mire cómo va eso ¿Te acuerdas? No sé No puedo menos Que sentir Un gran orgullo Realmente yo me siento feliz En este momento Pero más Esto es el producto De un equipo De todo un equipo Los constructores Los inspectores Las manos callosas Que trabajaron aquí Que hicieron que esto Fuera realidad Aquí todo el mundo Se comprometió Con la obra Se identificó con la obra Y todos Les puedo asegurar Que todos Incluso ya cuando entra A salud también Cuando entra a salud Todos Todos le pusimos Todo el corazón Tuvimos pues Desincuentro Porque todos queremos Que salgan las cosas Perfectas Pero El engranaje Se produjo Y aquí está el resultado Esta es una obra Que comenzó En mayo del 2004 Comenzaron las fundaciones Pero el edificio Comenzó En mayo Además comenzando En invierno Comenzando en invierno Y se prolongó Como hasta enero Del 2005 Pero el edificio Comenzó En abril del 2005 En abril del 2006 Está el edificio Pero entonces Viene la La parte La parte más delicada El equipamiento El Engranaje Ya con los usuarios Que es el Ministerio de Salud Y bueno Trabajamos bien duro Aquí se trabajó En las últimas semanas 34 horas Y todo el mundo Le puso corazón Para que esto saliera Yo me siento orgulloso De haber coordinado Ese equipo Sobre todo En la primera fase Cuando con la ronquera Eso merece un aplauso La coordinación Coordinación Es un buen ejemplo De como Cuando Llegamos a niveles De coordinación Óptimos Hay resultados Óptimos Resultados Óptimos Y esto nos indica Y es un ejemplo Pero así clarito De como La revolución Debe ser siempre Eficiente Y Che Guevara Lo decía Lo decía mucho No debe reñir Nunca No debe estar reñida La revolución Con la eficiencia Todo lo contrario Una revolución Requiere más eficiencia Mucho más Que una situación Normal cualquiera Bueno Y tú ¿Qué nos dices? La cerradita de ello Bueno Yo me toco la parte Más fácil La recta final La recta final Y de verdad Inmediatamente Me involucré en esto Haciendo una coordinación Tanto al Ministerio de Salud Como al Ministerio de Infraestructura Un trabajo muy bonito Presidente Feliz de estar con usted Porque si hay una obra Que marca Este proceso revolucionario Que usted lideriza Es este carril Lo que presente Es una obra Que incluye Una obra Que muestra Puede ser socialismo Hacia donde debemos ir Hacia donde debemos caminar De verdad Bien feliz De acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias José David Bueno Y para ustedes Para los niños Para las niñas Para la vida Para la esperanza Recordaba Veíamos Veíamos el papagayo Y el niño Con su papagayo Y ahí andamos Estamos nosotros Corriendo Con el papagayo Y llenos de sueños Sabían ustedes Por ejemplo Algunas cifras Vean ustedes La importancia De esta obra Que ahora Comenzaremos a recorrer A recorrerla En las próximas horas Vamos a mostrarle al país No se pierda usted Le vamos a mostrar Las distintas dependencias De esta maravillosa obra Aquí estamos En la sala De preparación quirúrgica O el área Área de preparación quirúrgica Hemos entrado Por la emergencia Seguramente Mostraremos imágenes ¿No? De la emergencia Luego entramos A la sala De preparación quirúrgica Y aquí vamos a ir A la hemodinamia Sala de hemodinamia Y así iremos Quirófano Laboratorio Unidad de cuidados Intensivos Hasta al final A la escuela Bolivariana Allá vamos a llegar Calculo que De entre unas dos horas No se pierdan Ustedes este recorrido Porque esto es Único En Venezuela Y en nuestra América Bueno Pero sabían ustedes Por ejemplo Aquí tenemos una cifra Que me comentaba Isabel Fíjense ustedes Ocho De cada mil niños Nacidos vivos Nacen con algún tipo De cardiopatía ¿No? Es decir Bueno Congénita Obviamente Ocho de cada mil En Venezuela Cifras del año 2005 Nacen Nacieron Al año 555 mil 614 niños registrados ¿Eh? Es decir Más de medio millón 700 niños Aproximadamente 70% Requieren Cirugía Cerca de un 70% Requieren Cirugía Por lo cual 77 por 4 28 Casi 3 mil Casi 3 mil Niños al año Niños al año En Venezuela Requieren cirugía Y en Venezuela Hasta ahora Teníamos una capacidad Ya instalada de cirugía Ya instalada de cirugía ¿De cuántos Me decías Isabel? Estamos operando 600 niños al año Aproximadamente En los 8 hospitales Que forman parte Del convenio de desempeño Que son los centros Cardiovalculares Infantiles regionales Que son además Quienes nos van a referir A los pacientes Que no puedan operar En su institución 600 600 3 mil menos 600 2 mil 400 mil Que todos los años Iban quedando En una lista Rezagada Que no No había capacidad Sencillamente No había capacidad Esto fue lo que nos conseguimos Aquel día Estuvimos en el JN De los Ríos Con Gilberto Rodríguez Ochoa Nos enteramos ¿No? Eso fue el año 2000 Comenzando la revolución Y Y luego 2 mil 400 Todos los años En este momento ¿Cuántos niños Hay en lista La espera? Tenemos 1.020 En estos 8 hospitales Que tienen ya La historia completa Que ya han sido evaluados Y de ellos Incluso 83 Ya fueron evaluados Con un equipo del cardiológico infantil Que se trasladó A esos hospitales Para verificar En la proximidad En la residencia Cerca de la residencia De sus pacientes Su condición clínica Y ir definiendo Las prioridades clínicas Para su intervención quirúrgica O su cateterismo terapeuta 1.020 1.020 En lista de espera Ahora ¿Cuántos no se murieron? Muchos ¿Cuántos niños No se murieron Que no están Sino en la lista Del recuerdo De sus padres De sus hermanos De su familia ¿Cuántos no se convirtieron Con angelitos voladores De papagayos? Porque no teníamos Ahora Esto le ocurre A casi todos los países Del llamado tercer mundo Y jugado Se hace del primer mundo De los que se llaman Los desarrollados Ahora Con este hospital Que tiene Hospital cardiológico infantil 142 camas De hospitalización 33 camas De cuidados intensivos 4 quirófanas 2 unidades 2 unidades De hemodinamia 30 consultorios Y 82 habitaciones En residencia hospitalaria Esto es para Cuando esté listo El hotel ¿No? El hotel Que estamos construyendo Ahí al lado Y además Bueno Todo el equipo médico Hay que decir Que a tiempo completo Isabel No es que está aquí En la mañana Y se va por la tarde A una clínica No Y ningún médico Ni enfermera Ni perfusionista Ni ninguno Es un equipo A tiempo completo Una nueva gerencia ¿Sí? Atención esmeral Además 24 horas al día Con el hospital Explícanos tú mismo Isabel Explícame tú Por favor Te lo ruego Lo pido Con el hospital Ya hoy Instalado Como está hoy ¿En cuánto se incrementa La capacidad De intervenciones? ¿Cómo queda Ese promedio Del que nos hemos referido Al que nos hemos referido ya? Nosotros esperamos En el primer mes Resolver 40 casos Entre cirugía 40 casos de cirugía 40 casos de no dinámica Es decir 80 casos en global Entre cirugía y no dinámica En este primer mes Si hacemos las multiplicaciones Que a usted le gusta Siempre hacer Tendríamos ya Los 1200 primeros niños Solo a este paso En el primer año Pero el paso Va a ir creciendo Progresivamente A una velocidad En un año Vamos a solucionar Ya el remanente De quién sabe cuántos años De siempre pues En el primer año ¿Verdad? Es así Pero es aún más dramática La situación En este momento Nosotros tenemos En los 8 hospitales Que trabajan Con el Estado Para cirugía cardiovascular Y no dinámica De niños Con cardiopatía congénita Tenemos 51 canas De hospitalización Y tenemos 31 canas De cuidados intensivos Con operatorios cardiovasculares El hospital va a abrir En una primera etapa Con 40 camas de hospitalización Y 10 de cuidados intensivos Solo en la primera etapa Ya vamos a estar Prácticamente duplicando El número de camas de hospitalización Para estos pacientes Y en el momento En el momento en que lleguemos Al 100% de la capacidad Pues habremos multiplicado Por 3 Eso será Progresivamente A medida que vayamos Aumentando Habremos multiplicado Por 3 La capacidad De las camas existentes En este momento Pero sin ir tan lejos Para hablar de la realidad En este momento 51 existen Y 40 Van a empezar A funcionar De camas de hospitalización Para cardiología infantil Insignia cardiovascular infantil En esta misma semana Presidente ¿Y cuando el hospital ¿En cuánto tiempo El hospital Llegará al tope De su capacidad En esta edad? Nuestra presión Es un crecimiento Progresivo Dando el alto nivel De complejidad Y de especialización Del equipo humano Que tiene que trabajar Dentro de esta institución Que requiere Un acoplamiento perfecto Para garantizar La calidad De la atención No solo queremos cantidad Sino óptima calidad Y por supuesto Calidez además En la atención A los pacientes Que ya se siente En el ambiente En el primer año Nuestra meta Es al final del primer año O sea para agosto Estar ya En el 50% De nuestra capacidad máxima Al final del segundo año Esperamos estar Al 70% De nuestra capacidad máxima Y al final del tercer año Estaremos en la operatividad De 100% En ese momento También se estarán Graduando Nuestros residentes De posgrado Que empiezan Posgrado En enero Más Los que ya tenemos Cursando Provenientes Universitarios de Caracas Y del Ministerio En resumen En el primer año Que arranca Ahora mismo Nosotros vamos a llegar A una cantidad De intervenciones Por encima de mil Duplican Las que se realizan Actualmente Que se van a seguir realizando Es decir Al final del primer año Vamos a realizar Aquí el doble De las que se venían haciendo Y en los 8 hospitales Las que se venían haciendo Es decir Vamos a multiplicar En realidad Como está Intervenciones quirúrgicas Cirugía y hemodinario Bien sea por vía catétero Bien sea por corazón Sumando Sumando La hemodinamia Que es la operación Del catétero Correcto La hemodinamia La cirugía Que ya es Abril Abril del terreno Esas son las dos Las dos variantes Correcto Las dos variantes Sumando las dos Llegamos A qué cantidad En el primer año A 1200 A aproximadamente En el primer año 1200 El doble De la capacidad Instalada Hoy Aproximadamente El doble Sí Y al final Dentro de tres años Estaremos En qué cantidad De intervenciones O cateterismo 4.800 pacientes Aproximadamente Sumando ambos Correcto Divididos Aproximadamente 2000 Por hemodinamia Y 2800 Por cirugía Bueno Me estaban informando Médicos como Isabel Como Felipe Que tienen Mucha experiencia En esta materia De cardiología infantil Y mucho conocimiento Además Estudios Ya han viajado Por el mundo Han hecho posgrados Conocen El sistema mundial Que Bueno No hay hospital En el mundo Que tenga esta capacidad Encalada No lo hay Que lo conozcamos No sé si en el mar Que pudiera haber En Júpiter En Saturno No sabemos Hemos buscado por internet Un hospital Cardiológico infantil Que tenga capacidad Encalada Para hacer 2000 intervenciones Cirúrgicas Al año Y 2000 Sumados a ello 2000 hemodinamias No existe Que tengamos noticias En este planeta Y con tecnología De la más avanzada De la más avanzada Y eso Gracias a Dios Vamos a darle Gracias a Dios Gracias a todos ustedes A los que han hecho posible Esta maravilla ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en la sala De preparación quirúrgica Vayan explicándonos A ver Yo me llevo mi carpeta Tú te llevas la tuya Porque empezamos el recorrido Ya son las 11.35 minutos Vamos Isabel Tú nos vas indicando Sí, presidente ¿Es un área de preparación Prequirúrgica Preanestesia Preanestesia Que el paciente llega Se inicia Lo que tiene que ver Con la monitorización Si es necesario Tomar una vía central Asegurar algún catéter Fijar un marcapaso Cualquier otro procedimiento Que sea necesario De manera que El momento que pasa La área quirúrgica Ya está listo Para la intervención Estoy viendo el tamaño De las camas Esto indica Que aquí pueden tener niños De 0 días de nacido De un día de nacido Hasta adolescentes De Hasta 18 años 18 años Y de hecho Pacientes adultos Que tengan cardiopatías congénitas Recuerden que Con la droga quirúrgica Que tenemos Hay muchos pacientes Que bueno Simplemente no habían tenido La oportunidad De ser operados En su momento Y que ya han tenido 18, 20, 22 años Y siempre que sea Una cardiopatía congénita Estos hospitales Están condiciones De resolver Tenemos entonces Tres Camas Seis camas Tenemos Seis camas Tenemos tres por allá Por este lado Sí, son En el área de preparación Pequedulgica y preanestesia Y además tenemos Incubadoras Tenemos incubadoras Abiertas Incubadoras de transporte En el momento Estas son las de Argentina Sí Estas son incubadoras Abiertas Estas incubadoras Son parte No Francisco Del convenio con Argentina Así es Estas incubadoras Forman parte Del convenio Que tenemos con Argentina Petróleo por incubadora Por equipamiento médico Para los que siguen diciendo Que nosotros andamos Regalando el petróleo Aquí está un ejemplo ¿Cuántas de estas Tenemos aquí? Bueno, seis ¿No? En esta sala Estamos en hospitalización Tenemos cuatro incubadoras Abiertas en esta área Y una incubadora de transporte ¿Dónde vamos a ir viendo Incubadoras de transporte? ¿Aquellas? Aquellas, sí Esa es la que garantiza Que si hay que trasladar Al paciente Aquí se mete el bebé Claro Y tiene todo ese tratamiento Para trasladarlo Dentro del mes hospital Sí, por ejemplo Para ir desde aquí Al área de terapia intensiva O desde aquí Al área de hospitalización La temperatura La presión Todo se mantiene constante De alguna manera De garantizar Las mejores condiciones Incluso en el corto Trayecto de traslado Que tengan que hacer Desde quirófano Hasta la terapia De oxígeno Todo Qué maravilla Esto también viene De Argentina ¿Verdad? Sí También viene de Argentina Vamos, sigamos Además con transparencia Tecnológica Que no solamente viene Si nos ha permitido Ir transfiriendo Alguna tecnología Negalista Como usted Por ejemplo ¿Qué tecnologías Se transforma? Hay algunas partes Que ya se están fabricando A nivel nacional Y todo el tema De mantenimiento Que ahí tenemos Es uno de los dramas Que tenemos Porque De estos equipos De estos equipos Ya estamos negociando Todo el tema De mantenimiento Para ir formando Técnicos locales Que nos permitan También independencia Pero no solo Los equipos Que vienen de Argentina Bueno, con los argentinos Estamos trabajando El tema De su grupo de equipos Y el resto De los equipos Que se compraron ¿Dónde? ¿En Alemania? ¿Dónde más? Uy, aquí hay De todas partes En las distintas partes Del mundo Claro Con el resto De los equipos Tomamos la precaución De negociar Unas garantías Bastante largas A diferencia De esas historias Técnicas Que tenemos De mantenimiento Negociamos Una garantía De 5 años Que se dañen Inmediato En lugar del año Que ha sido La garantía Por 5 años Bien bueno Mantenimiento Preventivo Es más importante Esto es Un paro de paro Aquí lo que está Es el equipo El ventilador Que permite La cargolación Eléctrica En el caso Un paro Un paro Cardiorrespiratorio Tiene también Su ventilador De transporte Tiene todo lo que Tiene que ver Con los medicamentos Las drogas Que puedan ser necesarias O el material Médico quirúrgico Para la atención De cualquier emergencia De ese tipo Esto si es El carro Es hecho en Venezuela El carro como tal Aunque el equipamiento Proviene de varios Países del mundo Estaba viendo por ahí La cifra De mortalidad infantil Seguramente Ustedes han calculado Con todo este equipamiento Del hospital Y del personal Listo para actuar A tiempo ¿Cuántas vidas De niños Se estima Que saludaremos Al año? Nosotros tenemos La mortalidad infantil Tiene varios componentes El tercer componente Corresponde a las enfermedades Congénitas Es la tercera causa Que genera mortalidad infantil Y dentro De las enfermedades Congénitas Justamente Las enfermedades De tipo cardiovascular Ocupan La segunda causa El estimado nuestro Es que podríamos Estar hablando De alrededor De mil Mil doscientas muertes Por año menos En términos De mortalidad infantil Y eso nos va a permitir Bajar Posiblemente Cero coma veinticinco Cero coma treinta puntos Eso Mil Mil vidas Que salvaríamos Mil vidas De bebés De niños O adolescentes En todo caso Mil al año Imagínate lo que significa esto Bueno estamos hablando De De Menores De menores De menores Porque estamos hablando De intervenciones Que haríamos Lo que tú has dicho Es solo de menores De un mes Solo de menores De un mes Entonces la cifra Se incrementaría Si ampliamos el espectro Seguramente Bueno continuemos Estamos Haciendo Elaboración matemática Bueno sigamos Pero aquí vamos a donde Hemodinamia Ahora Estamos dejando la sala De preparación quirúrgica Y llegan Llegamos a la sala De hemodinamia Una ¿Cuántas salas De hemodinamia hay? Tenemos dos salas Dos salas de hemodinamia Aquí es donde hacen El catéter La operación del catéter Explíquenos pues Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola Buenos días Muy felices ¿Cómo están ustedes? Hola ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Las enfermeras Explíquenos pues A ver Bueno buenos días ¿Cómo te llaman? Robert Domínguez Robert Domínguez ¿Tú eres médico? No Yo soy técnico En el laboratorio Técnico de laboratorio ¿De dónde eres tú Robert? De la biblioteca Estadotacho ¿Eres lo que llamas Un gocho negro? Exactamente Estábamos diciendo Eso de temprano No Tenemos un médico Que son los que están preparados Para el funcionamiento De estos equipos ¿Y tú? En esta zona está el técnico O médico Ustedes somos médicos ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos Ramiro Novo Ramiro Novoa Cubano 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 de dónde De parte de Cuba De Camagüey De Camagüey ¿Y tú? Isaac Tuecki Isaac Tuecki Para qué Él es el mirandino Miren, dime, de Escumar del Puey. ¿Tú estabas en el clínico? En el Fundacardín, en el Hospital Militar. Ah, tú estabas en el Hospital Militar, todo esto. Ahí tenemos médicos que estaban en el Fundacardín, otros en el clínico universitario. ¿Y las muchachas de dónde vienen? ¿Dónde estaban ustedes trabajando antes? Yo me llamo Neroca Fernández, soy el primero de la ministra y trabajaba antes en el Hospital Vargas. En el Hospital Vargas. ¿Y tú? Soy Néstor Mista, en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, y venimos con la parte de la Comisión del Servicio del Hospital Universitario de Caracas. ¿Del Hospital Universitario? ¿Tú eres de los Andes? Sí. ¿De Táchira y tú de dónde? De Caracas. Caraqueña, bueno. Sí. Caraqueña, Cachirense, Cachirense, Canagüey, Ocumar, Ocumar el Tuy. Bueno, explíquenos, pues. Sí, señor presidente. Contamos con un equipo, un ágeo ahora poliplano, denominado así porque tiene dos tubos de rayos reque, uno frontal, que es este que estoy moviendo ahora, y otro lateral. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene un detector digital, que es este que estoy moviendo ahora. Por esta característica, biplano y detector digital, lo hace único en Latinoamérica. Tiene capacidad de tener, bueno, movimientos de todo este tipo, ¿ok? Lateral y frontal. Y lo que permite esto, la ventaja principal que nos da, es que va a disminuir el uso de contraste en los niños. ¿Ok? Porque es posible que con una sola inyección, uno pueda realizar dos planos al mismo tiempo. Lo que... Lo que... Del corazón. Sí, del corazón. Al niño lo acuestan allí, ¿verdad? Sí. Aquí. Esto es una masa técnica. ¿Tú eres la que acuesta en el niño? Exacto. ¿Tú tienes hijos ya? Tiene un niño de tres años. De tres años. ¿Y tú? Señor. No hay nada como los niños, ¿verdad? Imagínate lo que es salvarle la vida a un niño. Con el poder de Dios. Tú lo acuestas aquí. Y entonces tú comienzas a mover la carácter. No, yo... Ellos hacen la preparación quirúrgica al paciente y los médicos se eviten y entonces los médicos me van solicitando qué imágenes quieren. Yo le voy dando las proyecciones que ellos necesitan de acuerdo a la patología que tenga el niño. Y... Bueno, y es un trabajo... Ustedes van viendo allá en las pantallas. Ah, en aquellas pantallas. Bueno, este es el caso de la persistencia del conducto arterioso. Aquí me estuve estudiando, fíjate. La aorta y la arteria pulmonar. Conducto está abierto durante la época... La etapa fetal. Cuando el niño respira, tú me dijiste que se debe cerrar todo. A veces queda abierto. Entonces ahí se trata de llegar hasta allí y colocar qué allí para taparla. A ver. Hicimos aquí la inyección, la edificamos posteriormente a través de esta manguerita. Tranquilamos el ductus y esto es un tapón que se le va a colocar. Esa es la manguerita que ustedes introducen por la arteria aquí... Por la vena y pasamos... Por la vena. Sí. Y aquí se ve el dispositivo. Qué maravilla. Sí, por favor. Y aquí se ve el dispositivo, que es un tapón, veis, ya tapando el hueco. Aquí hacemos la inyección, veis, ya no hay paso de contraste. ¿Y ustedes cómo mueven, cómo mueven ustedes la manguerita? A ver, es una guía que se va pasando a través... Tú la vas moviendo a pulso. A pulso. Y yo tengo el otro a pulso y se tira y cuando ya ve el tipo que está bien colocado, se retira y se suelta. Y eso queda fijo ahí para toda la vida. Ahí está. Ahí está. Ese es el tapón. Ese es el tapón. Vamos a dar un aplauso. Y esa niña ahora va a estar aquí de post-operatorio cuántos días? Mañana se puede ir para acá. Y ya no... Ya eso allí cerró... Cerró, ya no tiene... Cuando el corazón siga creciendo, eso se va adaptando. Sí, porque eso tiene un tejido especial donde la sangre penetra y va re-efectimizando. Entonces se forman como un tapón. Se va extendiendo, pues como echando raíces, como... No, no, se forma como un tapón. Como un tapón, correcto. Un tapón. La gasolina sigue en seguimiento de este hospital, ¿no? La resolución... Ahí está retirando la... Como una película. Es importante decir que en todos los kilófanos hay una cámara que permite mirar, mirar en vivo la operación, ¿no? Y grabar, como ustedes lo han hecho ahí. Bueno. Bueno, ¿qué? Vamos a seguir, pues. ¿A dónde seguimos? ¿Algún otro comentario? Hemodinamia. Que Dios los acompañe y que todo niño que entre aquí salga como la niña... ¿Cómo se llama la niña de Maracan? Luis Ángel. Que salga como Luis Ángel. Viva y feliz para siempre. Doctor, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. El bolso negro. A la sala 2 de hemodinamia. Pero es una sala similar. Similar. ¿Qué diferencias hay entre la sala 1 y 2? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Y tú de dónde eres? De Caracas. Caraqueño, ¿cómo te llamas? Omar Valderrama. Omar Valderrama. ¿Y ustedes, muchachos, cómo se llaman? ¿Y tú? No, 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 hombre, mierda. Yo nací en Perú, pero tengo más de 10 años. ¿Selva? Bueno, pero ese perú está de más. Perú es la patria, la patria grande. ¿En Lima naciste? No, nací en la parte selvática. ¿Dónde? ¿Cómo se llama por ahí? En Amazonas. ¿En Iquitos, por ahí? No, en Mendoza. ¿Tú eres amazonense? Sí. Gracias. ¿Y tú dónde naciste? De aquí, de Caracas. Caraqueña. ¿De? De aquí, de Caracas. Caraqueña, ¿cómo te llamas? Yenire Urreta. Yenire. Bueno, ¿qué tal? Ustedes son enfermeras. Sí, sí. Pero especializadas. ¿Tú también enfermero, técnico? No, técnico. ¿Tú eres el técnico? Cardio pulmonar. Cardio pulmonar. ¿Y ustedes enfermeras especializadas en hemodinámica? ¿Dónde tú estudiaste? En la CRO. ¿Te graduaste hace cuánto? Hace cuatro años. ¿Cuatro años y tú? De colegio universitario, enfermería, la organización. Qué bien, qué bien. ¿Y tú graduado dónde? En la Universidad Central de la Universidad. En la UUCB. ¿Y cuál es la diferencia de esta sala con aquella? A ver. Bueno, este también posee la tecnología de detección plana. Este es un equipo monoplano que posee un solo tubo, lo que nos permite usar mayor número de equipos accesorios como ECO en algún procedimiento terapéutico. A diferencia de aquel, como posee un solo tubo, nos lleva mayor número de proyecciones para hacer un diagnóstico. Pero el tamaño también nos facilita y el destino de este equipo es para hacer la parte electrofisiológica o la parte de actividad eléctrica del corazón. Esos son los estudios que en gran medida se van a hacer en esta parte. Pero igual que allá en la sala 1, aquí también se hace la hemodinamia. También se hace. Con el tubito igual. Exactamente. Eso lo hacen los médicos, ¿no ustedes? Nosotros estamos aquí de personal de apoyo. De apoyo. Claro, es un equipo, es un equipo. Lo hacen todos. En verdad lo hacen todos. Lo hacen todos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra mesa que es nuestra parte de enfermería básicamente. Todo de manera estéril, los catéteres, inyectadoras, cacharras, la vestimenta quirúrgica del paciente. Esto nosotros asistimos directamente al paciente pues a la hora de vestirlo y darle los materiales al médico de acuerdo al tiempo que se va introduciendo los catéteres. Que Dios bendiga esas manos de ustedes que van a atender aquí tantos niños, tantas niñas, la tuya también por supuesto hermano, y las de los médicos y todo, para que todos los niños que vengan aquí salgan bien y a vivir felices, larga vida. Amén. Que así sea. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga muchachos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos ahora a pasar al quirófano. Quirófano. Vamos ir justamente. A uno de los, ¿cuántos quirófanos son? Uno de los cuatro. De los cuatro quirófanos. Hasta luego. Uno de los cuatro quirófanos. ¿Qué pasa cuando esta sangre que viene de todo el cuerpo se entra a la sangre que viene de los pulmones? Sí, lo que ocurre en un primer momento es que la del lado izquierdo que tiene mayor presión pasa hacia el lado derecho. Entonces las cavidades del lado derecho están manejando un volumen de sangre mucho mayor del que deberían manejar, porque tienen que bombear la que les regresó del cuerpo más la que viene anormalmente proveniente de la otra mitad del corazón. Y entonces pudiera ir... Eso sobrecarga el trabajo de las cavidades derechas y sobrecarga el volumen de sangre que circula por los pulmones y va dañando a medida que pasa el tiempo los vasos arteriales de los pulmones y lo que es el corazón del lado derecho. Se puede ir engrandeciendo seguramente. El corazón se va dilatando, los vasos pulmonares van aumentando la resistencia vascular y a medida que eso ocurre aumentan las presiones en el lado derecho. Y eso puede causar la muerte. Eso puede causar la muerte. En un mediano plazo. En un mediano o en un largo plazo, dependiendo de la magnitud del flujo de sangre anormal que existe en cada caso. Es una buena profesora la doctora Isabel. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Este es el quirófano 1, ¿sí? Pasen, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Hola, presidente. ¿Tú eres? Igor Doniz. Igor. Cirujano cardiovascular infantil. Doniz. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Caraqueño? Caraqueño, sí. Caraqueño, graduado ¿a dónde? ¿En la UCB? En la Universidad Central, sí. ¿Tú estabas en el clínico, digo? Yo era cirujano allá de cardiopatías congénitas y desde hace tres años era el responsable del programa de cardiopatías congénitas allá. Ya. Y ahora estás transferido para acá a tiempo completo, ¿no? Sí, a tiempo completo. Suerte. Coordinación del área. ¿Y tú? ¿Médico también? Sí, cirujano cardiovascular. Mi nombre es Alfredo Naranjo. Ah, tú eres Naranjo. De La Habana, ¿eres tú? Yo soy del Cardiocentro William Soler de La Habana. ¿Cómo se llama el Cardiocentro de ustedes allá? Soler. William Soler. ¿Quién fue William Soler? Bueno, William Soler es un mártir de la historia de la Revolución. Ah, un mártir de la Revolución. ¿Fue médico? No, fue un joven que participó en la lucha revolucionaria y murió muy joven. ¿Pero murió antes del triunfo de la Revolución? Murió en... bueno, haciendo la Revolución. Haciendo la Revolución. Tengo entendido que el doctor Felipe es de los fundadores del centro. El doctor Felipe es fundador de muchas cosas. De muchas cosas. Y además del centro. ¿Y maestro de ustedes? Maestro también. Bueno, un gusto saludarte. ¿Y tú? Un gusto a usted. Un gusto saludarlo, presidente. Yo soy el doctor Alfredo Sánchez. ¿Sánchez? ¿De dónde eres tú, Sánchez? De Maracaibo. ¿Maracaibo? Sí. Maracaibo. Sí. Sí. René Descartes de París, Francia. Ah, en París. ¿Te graduaste en qué año? Como cirujano, como médico me gradué en el 95. Entonces son unos muchachos todos. ¿Tú te graduaste en qué año, Igor? 92. Unos muchachos. Cuando yo estaba preso, ¿tú te estabas graduando? Estabas con la tonga y el birrete y yo estaba encanado por allá. Cuando, cuando en el 92, yo me enteré como dos días, porque yo era médico rural en Platanal, en el Alto Orinoco. Ah, ya no había ido. Los dos días, mentira. Que hubo un alboroto en Caracas. Bueno, ¿y ustedes, muchachos? ¿Tú eres qué? ¿Militar, maestra? Sí, señor. Maestre. Maestre técnico de la Armada. Maestra y maestra. Sí, señor. ¿De la Armada? Sí, señor. ¿De dónde eres tú? De Punto Fijo. Punto Fijo. Estado Falcón. ¿Y tú estabas dónde? ¿En el Hospital Militar? Estaba en el Hospital Militar. Ahora me encuentro acá de comisión de servicio. Y, bueno, tengo 15 años de servicio, 10 años como esta experiencia. ¿Estaba en Fundacardín? Sí, señor. En Fundacardín. De ahí procedo. ¿Cuántos vinieron de Fundacardín para acá? Tres. Tres. A través de su experiencia. Y a unirnos todos, militares, civiles, médicos, enfermeras. ¿Tú eres licenciada? En enfermería. En enfermería. Te felicito, pues. Gracias, señor. ¿Cuántos hijos tienes? Uno solo. Uno. ¿Varón? ¿Qué edad tienes? Cuatro años. Cuatro años. Que Dios lo bendiga. ¿Y tú? Buenos días, comandante. Buenos días. ¿Y tú? Mi nombre es Cati Galinde. Soy licenciada en enfermería con 18 años de experiencia en área de cirugía cardiovascula. No pareciera porque te ves muy muchacha. Bueno, porque yo empecé en mi jovencita. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy del Tokuyo, Estado Lago. Tokuyana, bailas el golpe, Tokuyana. No, bueno. Y en la cosa esa que llaman, estás a estar. Todo el tiempo he vivido aquí en Caracas. ¿No has vuelto al Tokuyo? Todos los años voy al Tokuyo. He tomado buen café, que hay buen café en el Tokuyo. ¿Y tú de dónde eres? ¿Cómo estás, mi comandante? De Santa Teresa del Tuicañón. De los vayas del Tuicañón. ¿Tú eres el nombre tuyo? Cañongo Lisette. Cañongo Lisette. Lisette Cañongo. Sí. Cañongo. La mamá del bebecito. ¿De cuál bebecito? Del que le... del neuroblastoma. El de la foto. Ah, el de la foto. ¿Te acuerdas? De la chicharrón. Ya recuerdo. Que te iba a traer hoy, pero se me escapó la cochina. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No pude traértela. Es que no te conozco con el gorro. Pero sí, no pude traértela porque de verdad no mataron allá el cochino y no te traje tus ayantitos. No importa. Pero estamos pendientes para eso. Yo estoy ahorita asignada acá en la parte del material médico quirúrgico. Me cargo de equipar y llevar el control perceptivo. Que tengan mucho éxito. Sé que lo van a tener, que lo vamos a tener todos. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Presidente, mi nombre es Manuel Moreno Rodríguez, licenciado en enfermería, especialista en perfusión del Cardiocentro William Soler, del Centro Pediatrico William Soler, en La Habana. ¿Tú eres de La Habana? ¿Tú naciste en La Habana? Yo no. Yo nací en Villaclara. ¿Villaclara? Un poquito, el centro norte del país. Saúl a la Grande, Villaclara. Qué gusto. Qué gusto y tenerlo por aquí. Muchas gracias. Y qué agradecimiento se nos anide en el alma. Muchas gracias. ¿Tú nombre lo dijiste? Manuel Moreno Rodríguez. Manuel Moreno. ¿Y tú? Gracias, Presidente. Mi nombre es Karen Perturado. Tú eres nacida en Barranquilla. Sí, en Barranquilla. Es que los ojos esos que me quedaron grabados, esos ojos barranquilleros. En Barranquilla. ¿En Barranquilla nos están viendo? Sí. Claro, los presidentes lo ven en todo eso. Claro, claro que sí. Este beso para Colombia. Muchas gracias. Y para Venezuela, y para ti, y para todos. Bueno, este es el quirófano número uno, entonces, ¿verdad? Explíquenos. De aquí... A ver, Igor, Igor, explícanos. Acá, bueno, este quirófano puede estar ahorita con toda la tecnología de últimas generación en relación al equipamiento y no solo de la mesa quirúrgica, sino que la máquina de anestesia también es de última generación. ¿Dónde fabrican esos equipos? Esta mesa... Esto es alemán. ¿No? La mesa, la máquina de anestesia es alemán. ¿Y la mesa? La mesa quirúrgica es polaca y tiene la ventaja de que es de tope desmontable, lo que permite que cuando el niño, después de la cirugía, sale muy inestable, la mesa puede... se le puede separar la parte superior y trasladarse en la misma mesa a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, como le dije, la máquina de anestesia es alemana. Además, contamos, como usted lo comentó anteriormente, los quirófanos están dotados no con un sistema de cámaras, sino con dos. El otro sistema de cámaras está localizado arriba... ¿La cámara es esta que está aquí? No, acá. ¿En el centro? Ah, allá. ¿Y la otra? Y la otra es esta casa. Esas cámaras permiten filmar o grabar, mejor dicho, la cirugía y en vista de que una de las misiones de este hospital es la docencia, a través de la red de fibra óptica que tiene el hospital, las cirugías pueden ser vistas en cualquier punto del hospital. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser en el auditorio, de tal manera que yo puedo estar acá operando un niño. Y un grupo de médicos allá. Y un grupo de médicos, o inclusive pueden hacerse videoconferencias en otros países. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Esto es inimaginable. Aquí estoy leyendo hoy el quirófano 1, el guacho que me dieron, ¿no? Dice aquí, los quirófanos del hospital están dotados con tecnología de punta que permite la resolución de cualquier tipo de patología, independientemente de su complejidad. Exactamente. El área quirúrgica general cuenta de cuatro quirófanos, una sala de preparación de pacientes, un depósito para farmacia, un depósito para material médico quirúrgico y una oficina de coordinación, sala de estar y vestuario. Ahora, mira, Igor. Sí. Una cosa, los técnicos en perfusión extracorpórea son ustedes, ¿no? Bueno, Karen y Manuel, ¿por qué no nos explican que estuvimos preguntando y muy interesados el papel que ustedes cumplen dentro del equipo? Es mantener, bueno, mantener en el caso de las operaciones abiertas, ¿no? De corazón abierto. Sí, porque, como bien usted lo dice, mantener a través de la máquina la función del corazón y el pulmón. Y el pulmón. Bueno, explícanos, a ver, ¿cuál es la máquina y qué es lo que ustedes hacen? Es nuestra máquina de circulación de la corpore. Vamos, ven, ven. Es una máquina compuesta, en este caso, de cuatro módulos de bomba de rodillo, que son las que nos van a impulsar la sangre. Trabajamos también con un equipo desechable que se utiliza en cada paciente. Un solo uso, que es donde va a llegar la sangre venosa del paciente, no oxigenada, va a pasar a través de esta bomba de rodillo, nos las va a impulsar a la cámara donde se oxigena, que es esta. Que es como el pulmón. Sí, en este caso será el pulmón, el pulmón del paciente. Una vez oxigenada, se calienta y se devuelve al niño a través de la obra. Corazón y pulmón. Corazón y pulmón. Eso es lo que llaman corazón artificial. Sí. Sí. Algo así, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto en promedio, Igor, dura una operación? Bueno, dependiendo de su complejidad, las cirugías pueden ser muy cortas, muy largas. Una hora, cinco. Y el promedio, el promedio es que en circulación extracorpórea, es decir, conectado el niño a la máquina de circulación extracorpórea, esté alrededor de los 50 minutos en promedio. Es decir, hubiera, como le digo, muy sencilla que se hacen en 20 minutos utilizando la máquina. Pero suponte tú una operación complicada, que sea de varias horas, no hay ningún problema con que esté funcionando el cuerpo tres horas con la máquina. No, de hecho, además de los módulos de rodillo, este módulo que está acá, presidente, es un módulo donde es de una biobomba, que precisamente en los casos en donde se prevea que la cirugía por su complejidad va a durar más de dos horas, tres horas de circulación extracorpórea, se utiliza este dispositivo que hace que los elementos formen de la sangre sufran menos traumatismo durante ese tiempo. Solo en ese caso se activa aquel equipo, la biobomba. Sí, la biobomba. Tenemos aquí, por supuesto, el hospital tiene, además de la energía que viene, digamos así, de la calle, tiene su propio sistema eléctrico, ¿no? Porque aquí no puede irse la luz, como se dice. Aquí no puede irse la luz. Específicamente la bomba de circulación extracorpórea tiene cinco niveles de protección, ¿no? Primero tiene un UPS, la propia bomba, que da una autonomía. ¿Qué UPS? ¿Unidad? Es una unidad que mantiene activa, es como un sistema de baterías, que se activa instantáneamente. Luego, toda el área quirúrgica y de la... Que tiene para varias horas, seguramente. Tiene aproximadamente para 38 minutos, si no me equivoco, los perfusionistas no pueden decir el número exacto. La bomba. La bomba tiene para 38 minutos. ¿Y luego? Luego tenemos el sistema de UPS de las áreas críticas, que incluye cuidados intensivos y el propio quirófano. Y a un sistema mayor. Que activa o que mantiene corriente instantáneamente, en el caso de cualquier falla eléctrica, en todos los tomacorrientes del área quirúrgica y del área de terapia intensiva, manteniendo el funcionamiento normal. ¿Eso también es porque una hora, dos horas? Eso está en 30 minutos. 30 minutos. Luego tenemos dos plantas eléctricas. El tercero, dos plantas ya de todo el hospital. Dos plantas eléctricas que cubren la emergencia hospitalaria, una ubicada en el lado oeste, otra en el lado oeste. Esas plantas se activan en los primeros 12 segundos. Es decir, todo este tiempo que hemos dado de los UPS es un tiempo en realidad adicional y extraordinario porque a los 12 segundos ya entran en actividad las dos plantas que se activan automáticamente y suministran la energía eléctrica en las zonas críticas. ¿Son cuatro y el otro? Luego tenemos el sistema de transferencia de dos líneas de electricidad de Caracas. O sea, la cometida eléctrica del hospital viene dada por dos líneas independientes que tienen también una transferencia automática. En el caso de que una de las líneas falle, automáticamente entra la otra en funcionamiento. Muy buena explicación. Son ustedes todos buenos maestros. Aquí se va chequeando las señales, los signos vitales, ¿no? La presión de las líneas. Y en esta computadora, ¿qué? Esta computadora registra todos los eventos que suceden mientras el paciente está conectado a circulación extracorpórea. Los balances de presiones, las saturaciones de oxígeno. ¿Este software de dónde viene? Viene con el mismo equipo. Viene con el equipo. Fabricación, me dijeron, ¿de dónde? Alemana e italiana. Alemana e italiana. La tecnología, ayer estábamos hablando de eso. Tecnología fundamental para el desarrollo, para la vida. Bueno, quirófano a uno. Ah, tal cosa. Há 503, ayer estábamos hablando de eso. Sonido. Todos ustedes son tremendos maestros, de 100 puntos explicando las cosas. Bueno, todo médico tiene que ser un maestro, y enfermero también. ¿Qué nos dices tú, hermano? Manuel, tú que vienes de allá. ¿Cuántos años tienes tú trabajando allá en el hospital de La Habana, el hospital Soler? Sí, William Soler. Llevo nueve años trabajando allá como perfusionista. ¿Y quién quedó por ti allá? Quedaron dos colegas más, o sea, un doctor, perfusión, y una licenciada en enfermería también. Yo recuerdo, mira, que uno de los problemas que me explicaba Isabel, Francisco, y otros asesores del equipo, como Felipe, acércate Felipe, por favor, hermano. Era aquí en Venezuela la falta de perfusionista, que no tenemos todavía suficiente. Estamos en un proceso de formación, por eso, qué agradecidos estamos de tu presencia y de ustedes, muchachas. Ahora tenemos que capacitar perfusionistas, ¿eh? Y aquí, esta es una escuela, es una escuela. Ya empezó. Ya estamos en capacitación, ¿no? O sea, enfermeras que no tienen la especialidad, o enfermeros, en cuánto tiempo se hacen perfusionistas. El programa es para un año, un año de estudios. Un año de estudios. Está constituido por técnicos carapulmonares y por licenciados en enfermería, especialistas en áreas de cuidado crítico o en quirófano. Y aquí, además, estudian la teoría y la práctica. Manuel, ¿qué nos dice, hermano? Así es, presidente. Como decía la colega Karen, en estos momentos tenemos 10 alumnos que ya empezaron su formación. Y yo pienso que se augura un buen futuro. Porque, primero, tienen la tecnología en sus manos y tienen el material humano. También, también, con la colega Antonieta Lazo, una profesionista de muchos años de experiencia, en formación de profesionistas a cambio de su vida. Yo pienso que se augura un buen futuro. Y más adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a pedir a Dios que los acompañe siempre. Y que todo niño que venga aquí, toda niña, salga elevando papagayos. Y viviendo largos años. Igor, muchas gracias. Gracias, muchachas. Que Dios me los bendiga. Pues, saludos. Gracias. Hermanos, patrio muerte. Venceremos. Patrio muerte. Gracias, mi vida. Saludos a estos muchachos. Me debes todavía los chicharrones. Seguimos ahora. Bueno, hasta luego, hermano. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Saludos a todos los compañeros de la Fuerza Armada. Y gracias a todos. Gracias, hermano. Naranjo. Naranjo. Muchas gracias. Bien, de aquí, de aquí, claro, después de la intervención, pasan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. De cuidados intensivos. Vamos hasta allá, entonces. Hasta la victoria siempre. Siempre hacia la vida. Gracias, muchachos. Aquí salimos a los pasillos ya, ¿no? Francisco, explícanos. Este es un pasillo bastante largo que además nos da una dimensión, una idea de la dimensión tan grande del hospital, ¿no? Y es justamente parte de la ruta que van a recorrer los pacientes. ¿Cuándo van de alguna intervención o de alguna intervención quirúrgica o de hemodinámica a la sala de terapia? Ajá, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Este es el puesto de enfermera? Sí. Sí, coordinación de enfermería. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy la licenciada Marbelis Tarabino. Marbelis. ¿De dónde eres tú, Marbelis? De Cariper Guacharo. Cariper Guacharo, eres tú. Y le tengo una palabra. Guerra de naranjas dulces y mujeres lindas. Y le tengo unas palabras en el departamento de enfermería de la Universidad Cardiológica Infantil. A ver, te oigo, pues. Este, quien lo preside, lo jereza la licenciada Esperanza Chaparro, quien ha hecho una muy buena gestión. Con su apoyo, no digamos, tanto humano como físico y moral. De verdad que cuenta este hospital. Esperanza, se llama ella. ¿Y dónde está Esperanza? Si está, más adelante la vamos a ver. Ella es nuestra representante. Ella es la coordinadora. De enfermería general del hospital. Enfermería general. Sí. Y en nombre de todos mis compañeros enfermeros le queremos dar una cordial bienvenida a este hospital, que es una de las mejores cobras de su proyecto de gobierno. Y que ha sido la solución de la respuesta a tantos familias necesitantes. Lo queremos y el hospital cuenta con un gran apoyo de salud para solicitar todas esas necesidades. Yo no trabajo aquí fijo, pero trabajaré para el hospital toda mi vida. Y que su corazón está aquí, su corazón está aquí. Estoy aquí, no, yo estaré pendiente de cosas que hagan falta, de apoyarlos, de solucionar cosas, porque estamos comenzando esta gran batalla por la vida. Déjenme darle un abrazo en nombre de todos los pueblos de Venezuela, latinoamericanos, sobre todo Caribe. Gracias. Y un abrazo a Caribe, te están viendo ya. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy Eysen y Pérez, licenciada en enfermería. Yo soy natural de Caboclasia, Antioquia, Colombia. De Antioquia, esa tierra sí es bonita, Antioquia. Y de verdad me siento muy orgullosa y honrada de pertenecerse acá, a esta obra que él echa con corazón, para trabajar con corazón y para hacer muchos corazones felices. Por la vida. Y tú te graduaste dónde? Yo me gradué técnico en la Cruz Roja y de licenciada en la Ronda. Te viniste niña para acá? Sí, niña. Pero estás en la patria, tú sabes que está en la Gran Colombia. No, y aparte me siento muy orgullosa porque fui seleccionada por el Ministerio de Salud en Comisión de Servicios. Recuerdo, presidente, que aquí se cumple uno de los sueños más grandes de nuestro Libertador, que lleva la mayor suma de felicidad a todos los pueblos latinoamericanos. Que Dios me bendiga y me lo sube y me lo proteja. Gracias muchachas. Saludos a todas las enfermeras. Ah, con gusto. Y a Esperanza le veremos más tarde. Este es otro pasillo. Estaba recordando el área. El área, el hospital ocupa un área, el área de construcción. Creo. Al tiempo de 2.000 metros cuadrados de construcción. Casi 5 hectáreas. Un hectárea son 10.000 metros cuadrados. Ah, varios niveles. Varios niveles. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El edificio ocupa unas 2 hectáreas. 2 hectáreas tiene el edificio. 18.000 metros cuadrados. Pasillos grandes. Sí, este pasillo. Tiene, es una arquitectura, como dicen, una arquitectura amplia, moderna, generosa, muy humana. Bien ventilado, bien iluminado. Bueno, Francisco, fíjate. Siguiendo todos los parámetros nuevos, en términos de calidad. Sí, Francisco, yo estaba ahora pensando. Algún día no muy lejano. Todos, todos, absolutamente todos, pero sin excepción. Todos los hospitales de Venezuela, los viejos, los que estamos arreglando, los que habrá que construir nuevos, hospitales generales, especializados, deberán ser de este nivel de calidad. Estamos marcando aquí... Barrio Adentro 3 y Barrio Adentro 4. Tenemos que hablar de Barrio Adentro 4, porque hay especialidades que requieren hospitales, no solo cardiología infantil, hay otras. De alguna forma hoy abrimos Barrio Adentro 4. Con esto estamos iniciando Barrio Adentro 4. Hola, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eso, vamos a partir de esta área aquí. Este es el área de unidad de cuidados intensivos, que tiene tres partes, uno para los... El día rico y adolescente, aislamiento y nié natal. Ajá, ya vamos a verlo. Oye, es grande esto aquí. Sí, grande. ¿Y tú cómo te llamas? Yadira Brea. Yadira, ¿de dónde eres tú? De aquí de Caracas. Brea. Brea. Brea como el petróleo. Exactamente. Encendida siempre. Sí, señor. Yadira Caraqueña. ¿Y tú de dónde eres? Hola. ¿Tú te llamas cómo? De Eureira Milano, licenciada en enfermería. ¿De dónde eres tú? De acá de Caracas. Caraqueña también. ¿Y tú? Yulivera Costa, licenciada en enfermería. Caraqueña también. Del hospital de Don Simón Bolívar de Ocomare. ¿Tú naciste en Ocomare? Sí. Bueno, mi saludo a ti. Bienvenido, presidente. Gracias, ¿de dónde eres tú? Adriana Galindo. Adriana. Nací en Caracas y soy de San Antonio de los Santos. Caraqueña, vives en San Antonio. San Antonio de los Santos. ¿Y enfermera, licenciada, graduada? Licenciada en enfermería. ¿Hace cuánto te graduaste? Hace dos años. ¿Dónde? Universidad Central de Venezuela. U, U, UCB. U, UCB. ¿Y tú te graduaste dónde? Rómulo Gallegos. ¿Rómulo Gallegos? ¿Dónde? ¿En San Juan de los Morros? No, en un núcleo de aulas móvil aquí en el Liceo Luis Resetina, Avenida Morán. Ah, tienen un núcleo móvil, ¿sí? ¿Y tú te graduaste dónde? Rómulo Gallegos también. ¿Rómulo Gallegos en la misma promoción? ¿Son ustedes? ¿Compañeras? ¿No? ¿Y tú? ¿Te graduaste dónde? De médico en la Universidad Central de Venezuela. ¿De médico hace cuántos años? En el 86, 1986. ¿Veinte años cumpliste este año de graduada? Sí. Ahora en agosto seguramente. Y de intensivista 10. Felicidades. Gracias. Explíquenos, pues, a ver. Adriana fue una vez que participó en el intercambio con Brasil, ¿no? Adriana justamente estuvo la oportunidad de estar dos meses en esas pasantías que hicimos preparándonos para el intercambio. ¿Estuviste en Brasil? ¿En qué parte? En Sao Paulo, Brasil. En el hospital INCOR, que es el Instituto de Corazón de Brasil. Como parte de la capacitación para este acto de hoy, para esta inauguración y parada. En cuidados cardiológicos pediátricos a través del Ministerio de Salud. Posterior a la realización de ese diplomado, fuimos becados 10 personas para ir un grupo a Brasil y otro grupo a Colombia. ¿10 y 10? 5 y 5. A comenzar. Todos están aquí. Todos están aquí. Se regresaron sin novedad y están todos aquí. Primera estación, nivel quirúrgico. Oye, esto lo pasamos hace rato. Mira, primera estación. Diagnóstico prenatal. La pregunta que te hice recién. Ha sido porque tiene varios días. Déjame ver por aquí. Quirófano 1. Dotación de los quirófanos. Ya lo pasamos. Quirófano, quirófano, la lámpara. El casco no lo vimos. Ese casco se lo coloca el médico para ver. Esa es la estructura intracardíaca. Eso no se usa siempre, sino cuando hace falta. Electrovisturí, bomba, eso sí lo vimos, intercambiador. Ajá, cuarta estación. Aquí estamos. Neonatal, pediátrico y aislamiento. La UCI. Y Atilio Galindo, ¿dónde está? Está en la unidad de la unidad de aislamiento. Evaluación. Vamos, pues, explícanos. ¿Quién nos va a explicar todo? Bueno, ¿cómo va? Llévenos, pues, ¿por dónde nos vamos? Bueno, esta es una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares pediátricos de adolescentes. Vamos a hacer ya. Tenemos pacientes provenientes del área quirúrgica, quirófano, y pacientes provenientes del área de hemodinámica. Después de procedimientos hemodinámicos, aquí evaluamos las constancias vitales. Estamos pendientes de todo lo que son el electro, la respiración, la saturación del paciente, su temperatura, si hay sangramientos o no, cuando vienen del área quirúrgica. ¿Cuántas camas tienes aquí? Veinte. Veinte camas. ¿Esta es la parte neonatal? No, pediátrico y adolescente. Y adolescente. Neonatal es la de aquel lado. Veinte camas solo en pediátrico y adolescente. ¿Y en neonatal cuántas camas hay? Siete. Siete. ¿Y aislamiento? Siete. Siete más. Veintisiete, treinta y cuatro camas. Treinta y tres, perdón. Se ya ya. Ah, treinta y tres intensivos. Ahora, aquí viene el operado. Ajá, el paciente. Aquí puede pasar cuántos días. Depende del tipo de intervención. Pero más o menos cinco, diez. No, no, no. No tanto. Si son operaciones sencillas, tipo C, A, C, B, T, U, T, U, pueden pasar 24, 48 horas, dependiendo si vienen intubados o no. Si vienen intubados, se conecta al ventilador mecánico. Cuando son faló, canales A, B, persistencia del tronco arterioso, todas esas que son un poquito más elaboradas. Ya son varios días. Ya pueden ser varios días, pueden ser tres, cuatro días en ventilación mecánica y después como tres días más. ¿Y la mamá o el acompañante dónde, dónde? No, en área de UCI. Aquí están todos. Aquí vienen la mamá y el papá en el momento en que nosotros permitamos la entrada. Una hora de visita determinada. Sí, y en que no estemos haciendo procedimientos. Y ellos se suponen. Siempre sobre el paciente trabajando constantemente. Se supone que la madre, el padre, el acompañante va a estar alojado en el hotel aquí al lado, ¿verdad? En la área de hospitalización. En la área de hospitalización. O sea, el paciente que está en cuidados intensivos tiene una cama de hospitalización. Ah, donde estuvimos allá, ¿verdad? Exacto. Donde estaban las dos niñas. Sí. Allá vimos a la mamá que tiene su cama, tiene su closet, todo. Exacto. Bueno, perfecto. Y ellos vienen en la hora en que nosotros lo permitamos y les informamos sobre el estado de su paciente. Este equipamiento es tecnología de dónde, de qué país. Diversos lugares. Sí. La cama, por ejemplo, es inglesa, el ventilador mecánico. Es alemán. Es alemán. Tenemos... Las francesas. Las francesas, correcto. Las barras cubas. Las incubadoras, las alemanas. Las incubadoras cubanas. Las vacuna es del convenio argentino. Del convenio argentino. Ahora, fíjate qué esfuerzo... No, es una fusión cubana. ...qué esfuerzo hicieron ustedes para articular, ¿no?, distintas tecnologías. Me imagino que esta es una fórmula óptima. Sí. Óptima de combinación de equipos, ¿no? Claro, lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Es lo mejor? Sí, lo mejor. Es la última tecnología. Lo mejor de lo mejor del mundo, pues. Sí. Al nivel óptimo en el mundo. Sí, telemetría. ¿Cómo? Tenemos los sistemas de telemetría. ¿Cómo es eso? Explícanos, Adriana. Visualizar el paciente. O sea, tenemos sistemas de computadoras en donde tenemos un paciente en la última cama de allá. Podemos monitorizarlo directamente de aquí sin tener que trasladarnos. Ver cómo están las variables de pulso, tal, temperatura. Sí, se accionan los sistemas de alarma y nos indica que está ocurriendo algo con ese paciente. Es decir, el software activa una alarma cuando, por ejemplo, el pulso sube mucho, hay una alarma. Sí, correcto. Qué maravilla. Sí, por encima de los valores que nosotros le hemos preestablecido, porque en pediatría están ya preestablecidos de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. La pediatría se maneja muy específica, postable, sí, señor. La edad, el sexo, el tipo de operación. Sí, todo eso. Bueno, vamos a seguir hacia allá. Sí, vamos. Una persona que pase aquí dos días, tres días, ¿qué tipo de alimentación recibe? Depende del caso. Depende del caso. Si es un paciente que está entubado y va a ser por pocos días, le damos hidratación endovenosa y a los dos días después de extubarlo, a las seis horas ya se le empieza a probar tolerancia oral. Si es un paciente que va a estar muchos días porque es su patología o porque se ha complicado, le ponemos nutrición parenteral. Aquí la preparan. ¿Cómo es la parenteral? Donde se le ponen lípidos, carbohidratos, proteínas. Por la avena siempre. En la avena siempre. Aquí nunca un paciente ingerirá alimentos. Sí, sí. Si es una patología sencilla y sus condiciones lo permiten, le damos alimentos y ahora el que nos trae la parte de nutrición también. Y dime ahora tú que sabes todo, ¿cómo pasamos para allá? ¿Por dónde nos metemos? No, eso es otra parte de allá. Eso ya, eso ya que es. Neonatal. Ah, eso es terapia intensiva neonatal. Vamos a verla desde aquí. Claro, estas son las incubadoras argentinas. Estas son las incubadoras del convenio argentino. Una, dos, ¿cuántas incubadoras tenemos ahí? Siete. Esas son como la cama. Incubadoras y servopuras. Ah, estas son, en este caso, esta es la cama. Esta también es para... Esa es la cama, pues. Sí. Equivalente a la cama. Ahí están. Aislados, porque el neonato, entre cero y un mes, requiere un aislamiento especial porque son muy fáciles de infectar. Muy sensibles. Exacto. Entonces ahí uno controla la temperatura, la humedad, el oxígeno, todo allí dentro de su incubador. No existe, presidente, en el país ninguna terapia con esta característica. En Venezuela no teníamos este tipo de incubadoras cerradas. Sí teníamos. Lo que no teníamos es, tenemos un déficit muy importante, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y haber adoptado una única tecnología nos da mucha facilidad en términos de sustentabilidad, que fue uno de los criterios que empleamos. Tenemos que ir buscando la tecnología para, en un futuro no muy lejano, comenzar a fabricar aquí algunos equipos. Es lo que estamos... Iniciamos con algunas piezas con ellos. Los cubanos, ¿no? Empresas mixtas de fabricación. En Cuba hacen muchas cosas. Hacen de este tipo de incubadoras. Cuba tiene un acuerdo con esta misma compañía argentina y es parte de lo que estamos negociando. Podemos hacer un acuerdo a tres. Y no solo pensando en Cuba y Venezuela, sino en otros países, de América Latina, del Caribe, que no tienen tecnología. ¿Y cuántos niños no se mueren por falta de una cosita, de una incubadora? Estos son los equipos que tenemos en la sala... Bueno, esto lo colocamos solamente en términos de demostración, son los que estarían en la sala neonatal. Equipos como este, incubadoras abiertas o zapadas. Que son siete, me dijeron. Ahora vamos a dónde. Bueno, vamos pues. Esta es la sala de cuidados intensivos. De aislamiento. De aislamiento. ¿Por qué aislamiento? Se denomina aislamiento porque... Y la particularidad de esta área, con respecto a la otra, es que los pacientes que ingresan acá son procedentes del área de emergencia o hospitalización. No, a diferencia del área que acaba de visitar, que son pacientes de quirófano. Exactamente. Acá tiene que ingresar ese tipo de pacientes, ¿verdad? Puesto que regularmente los que ingresan por emergencia o hospitalización, este, tienen... Pueden haber desarrollado un cuadro infeccioso. No, no. Es una infección, este, adicionada a su patología cardíaca y por tal motivo deben recibir un tratamiento con antibióticos y esto muchísimo más específico acá y por el cual deben mantenerse aislados. Es posible que vengan aquí antes de ir por el quirófano. Probable que su ingreso se haga inicialmente en esta unidad para compensar la condición clínica del paciente hasta colocarlo en condiciones óptimas para que pueda ir al quirófano. Entiendo que cuando hay una complicación adicional, ¿no? En este caso, infeccioso. Y por esta razón, a pesar de que el equipamiento en esta área es similar a la que vivió en el área anterior, la particularidad acá es que los cubículos son cerrados para impedir la disminución. No, el tipo de equipo es similar. Para hacer el mismo tipo de monitoreo, la misma ventilación mecánica en el caso de que el paciente así lo requiere. Y cerrados para evitar la contaminación cruzada entre un paciente y otro. ¿Qué tipo de contaminación puede presentarse? Hablo de contaminación cuando el paciente viene con un proceso infeccioso previo, puede ser una neumonía, puede ser una endocarditis, que muchas veces lo presentan porque son pacientes que por su patología de base, su cardiopatía congénita, presentan una predisposición para sufrir infecciones en estructuras específicas del corazón. Una infección relacionada con el corazón. Exactamente. Eso se llama endocarditis. O asociada a cualquier otro sistema que como niño pudiera perfectamente padecerla, como una neumonía, esos entran acá para evitar la contaminación de otro tipo de pacientes que no presentan ese tipo de complicaciones inicialmente. ¿Cuántas salas de estas especiales hay en Venezuela? De estas especiales, no hay otra. Similares a estas. Similares a estas. Con esta característica de aislamiento no tenemos. Bueno. ¿Estas cunas también son hechas en Venezuela? Solo la cuna. Solo la cuna. Pero hay que comenzar por la... Tenemos que ir, claro, hay que comenzar lo que sea por las rueditas. Bueno, aquí ya toda la cuna... Inflamentando, así como los tractores que estamos haciendo, las baterías, los cauchos, pero habrá que hacer el motor igual, algún día tendremos que hacer, no todo tampoco, porque no aspiramos nosotros a hacer todo, pero algunos equipos de un núcleo central que ya definirán ustedes, ¿no? Por necesidades y prioridades, ¿no? ¿Qué decías tú? Bueno, que se ve que el cupo es similar al de pediátrico, lo que lo diferencia es más que todo el mantenerse aislado, cuenta con todo el equipamiento necesario para recibir los cuidados que el paciente amerite desde la monitorización de sus signos vitales, su soporte respiratorio dado por el ventilador en caso de que sí lo requiera, su sistema de calefacción, porque regularmente hay pacientes que por los cuadros infecciosos tienden a bajarle mucho la temperatura. Y hay que mantenerlo a una temperatura adecuada y sus equipos para administración de medicamentos en infusiones continuos. Dime una cosa, ¿tú trabajabas dónde antes? En el Hospital Universitario de Caracas. En el clínico universitario. Esa ha sido mi escuela, 12 años. ¿Cuántos años? 12 años, ¿ahí te graduaste? Me gradué en la Universidad Rómulo Gallego como licenciada en enfermería en el año 2003. Rómulo Gallego, aquí en un núcleo que está aquí en Caracas. Sí, pero yo estudié en el núcleo que queda en el Hospital Victorino Santana, en la ciudad de Los Teques. Ah, en Los Teques. ¿Ahí te graduaste? Ahí me formé ahí y me gradué en la ciudad de San Juan de los Morros. Ah, en la UNER, en San Juan de los Morros. Exactamente. Y después trabajaste en el clínico, ¿cuántos años? 12 años. 12 y ahora también. He recibido toda mi experiencia de enfermera especialista en cuidados intensivos la he tenido en... Y ahora eres enfermera y maestra, porque vas a enseñar a vos. Exactamente. Y ahora sí se coordina, ¿no? Y también tuve la oportunidad de hacer pasancias en el interior como parte del programa. ¿Dónde estuviste? En Brasil. Ajá. Tuve el privilegio de participar con dos compañeras en la ciudad de Sao Paulo. Fui al Instituto de Corazón. ¿Qué aprendieron allá en Sao Paulo? En lo que es de técnicas de trabajo en enfermería, lo básico de la esencia del cuidado del paciente, de verdad que es mundial. Existen unas técnicas particulares, por ejemplo, la realización de ciertas curas, la manipulación de ciertos equipos tecnológicos allá en el instituto, también eso fue algo novedoso para mí. Bueno, más que todo eso... Fundamentalmente la experiencia de un hospital similar, o sea, lo que queríamos es que no comenzaran en cero, sino que tuvieron la oportunidad de ver el funcionamiento de un hospital similar y fue la experiencia que tuvieron. Y más pronto que tarde comenzarán a llegar aquí pasantes de otros países para que ustedes los enseñen, para que esto se vaya multiplicando. Y más pronto, porque de verdad que quiero aprovechar estas cámaras para agradecer al pueblo de Brasil, que me recibió en la ciudad de Sao Paulo, que me recibieron en Río de Janeiro cuando tuve también la oportunidad de visitarlo, que de verdad que son un pueblo muy cálido, de verdad, a pesar de que manejamos idiomas distintos, de verdad que hicieron el esfuerzo por hacernos sentirme en nuestra propia casa, el personal de enfermería y médico que nos atendieron en INCOR también, de verdad que le estamos altamente agradecidos. Te lo voy a comunicar a Lula. Ah, ok. Con mucho gusto. Tú sabes que estamos en el proceso de reunificación de toda esta América. Somos el mismo pueblo, Brasil, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina. Exactamente, no voy a sentir fronteras entre nosotros. No debe haber, gracias. Que pase un feliz día. Éxito y ustedes también, felicidades siempre. Doctor, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Son inspiración para otros. Hombres y mujeres que hacen historia en nuestro país. El fútbol requiere disciplina, constancia, sacrificio. Con sus talentos, experiencias y pasiones se convierten en notables. Mi trabajo en Venezuela ha sido siempre lo más importante. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Venezolana de Televisión. Allá está el Cerro de Mataná, hoy. ¿Lo ves? Sí, abuelito. Forma parte del Parque Nacional Laguna de la Restinta. Hoy es el mar. Su fuerza hizo que se alentara la lucha por vuestra independencia. Así como el billete de 20 bolígrafos, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Más de 2 millones de estudiantes ya tienen su canaimita. La máxima felicidad posible, solo en Revolución. El compromiso que siempre nos anima. La sonrisa que siempre nos alegra. El abrazo amoroso que nos une siempre. Mejoramos lo que hacemos para que tus ahorros siempre estén seguros cuando y donde lo necesites. La patria está en marcha hacia la igualdad y el buen vivir en socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. El canal de todos los venezolanos. Vamos a entrar entonces en la habitación sur 8. Aquí vamos a conseguir a la niña que visitamos antier. ¿Cómo es que se llama? Emilixa. Emilixa. Creo que de por allá, de oriente, de la mesa de Guanica, de Cariperiguaño. Emilixa y su mamá que se llama. Eso. Mira dónde están ustedes. ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo están? Ustedes son enfermeras. Yo soy médico. Médico. Enfermera, médico. Bueno, el equipo. El equipo de salud. ¿Y tú? Enfermera. Bueno, ustedes están aquí atendiendo esta hora. ¿Sí? Sí, estamos aquí, mi presidente. Y esta muchacha que te vestiste de amarillo para que no quiera. Amarillo es lo que luce. Véjase donde quiera. Esa muchacha como que está de mal genio hoy. Mira, 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 mira todo aquello. Mira. Mira, yo te dije ayer que por allí hay unos monos. Allá hay unos monos. Por allá hay unos monos que brincan. Mira, en aquel arbolito hay un mono. Un mono amarillo. Y este es un mono que tú tienes aquí. No. Sí, ese es un mono. Oye, si estás bien linda hoy, dame un beso. Ay, qué rico. Dale un beso. Venga acá, mi vida. Venga acá, yo la quiero cargar, mi muchacha. ¿Cómo estás tú, negra? Bien. ¿Cómo se sienten? Han descansado un poco. Dale un beso a mamá. Eso. Dale besos a ellos. Beso para todo el mundo. Mira. Eso. Qué linda está mi niña. Que Dios me la bendiga. Bueno, ya lo hicieron. A ver, ¿qué nos explica? A ver, Isabel. Explícanos. Es un cateterismo diagnóstico. Tiene una comunicación interventricular con hipertensión arterial pulmonar. Y la próxima semana en la reunión clínica que nos explica se revisarán todos los detalles de los resultados del estudio para definir cuál es el mejor tratamiento para su futuro. ¿Qué pasó? Le hicieron el primer diagnóstico. Amén. Ah, tú quieres esto para hablar. Te lo pongo. Pues mira, vamos a jugar aquí. Te lo pongo. Mira, habla pues. Hola. ¿Qué tal? Hola, mi presidente. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás más linda hoy? Cada día vas a estar más linda. ¿Y qué? Allá. Allá. Bueno, entonces le hicimos el diagnóstico. Se le hizo el cateterismo. Sí, se le hizo el cateterismo diagnóstico. Se llevó hasta el corazoncito. Se llegó hasta el corazón, se midieron las presiones, ese era el objetivo fundamental del estudio, que resultó sin ninguna complicación. Y ahora, de acuerdo a los resultados que uno obtiene en el cateterismo, se hacen los cálculos luego de la evaluación de las mediciones que permiten calcular gasto cardíaco, las presiones en las distintas cavidades, y eso se lleva a la discusión de la reunión clínico-quirúrgica. Esa reunión no se ha hecho todavía. La reunión clínico-quirúrgica se hace habitualmente, bueno, dependiendo de la cantidad de pacientes que se tengan, se hace regularmente y allí están conjuntamente trabajando y evaluando los resultados del cateterismo, cardiólogos y cardiólogos, los cirujanos y cirujanos cardiovasculares, el equipo de enfermería, el equipo de cuidados intensivos, hemodinamistas, todos juntos para definir en base a los resultados cuál es el mejor tratamiento que se debe utilizar en cada uno de los casos. Es decir, ahora estamos mucho más seguros de qué es lo que ella tiene. Tenemos una información bien precisa que se obtiene porque el tenismo cardíaco que permite tomar decisiones acertadas de acuerdo a las condiciones precisas. Y se van a quedar aquí unos días más ellos. Ellos se quedan hasta mañana, ya han tenido una evolución extraordinaria, realmente no hay... Mañana se van otra vez a Caribe, ya tienen el transporte asegurado, no, nosotros mismos. Nosotros se lo vamos a asegurar, sin ningún problema. Claro, tú presides la fundación, la fundación debe ir más allá del hecho médico en sí, porque son familias, la mayoría pobres. Esa fundación deberá tener que ver con de dónde vienen, a dónde van, en qué se van, cuando salgan a la esquina, a dónde van, a dónde van a comer más allá, ¿verdad? Fíjense, la doctora Virginia Barazarta, que está por aquí, es la que está coordinando la parte de... Barazarta, toda la relación con los ocho hospitales que forman parte de la red cardiovascular, de los centros cardiovasculares infantiles regionales. Ella quizás le pueda hablar un poco más de eso. Bueno, la red de enlace de lo que es los ocho centros cardiovasculares regionales infantiles y el hospital cardiológico, pues funciona de esa manera, tal como dio la explicación el ciudadano ministro, ¿verdad? El niño es captado, por ejemplo, en barrio adentro 1, que son el primer nivel de atención, se le sospecha el diagnóstico, pasa al nivel 2, que sería barrio adentro 2, donde se confirma el diagnóstico y pues de nivel 2 va a pasar al barrio adentro 3 y de allá va a ser referido a nuestro hospital cardiológico, si en ese centro, que son uno de los centros que estarían en convenio con nosotros, ¿verdad? Son ocho centros que están en convenio. Si en esa institución no están en capacidad de resolver la patología, pues es referido para acá. Ah, pero ponte tú este caso. ¿Cómo es que te llamas tú, negra? Yajaira se va con su niña. Yo me imagino que ellos viven allá en condiciones de pobreza, allá en... En Caribe del Huacho. En Caribe del Huacho. Bueno, quiero que avancemos hasta allá. La fundación debe crear una organización social de apoyo permanente a esa familia, de contacto permanente. Ahí podemos incorporar aquí al Batallón 51 y los batallones que vayan surgiendo de médicos, organizaciones de enfermeras, enfermeros, los consejos comunales. Es decir, este centro debe ser, bueno, eso, el epicentro de una gran organización social comunitaria. Que vaya mucho más allá de esos ocho hospitales y todo. Sí, ahí hay dos aspectos. En primer lugar, una vez que el paciente es tratado por la red, el paciente es de la red. Pues ahí tenemos casi que una patria potestad compartida. Compromiso ya. Para todo lo demás se establece el compromiso y justamente de eso se trata, un compromiso integral. Porque no es solamente salud, sino es todo lo que está alrededor. Entonces ahí establecemos el compromiso con el paciente. O sea, estamos compartiendo la patria potestad de esta niña en atención a sus condiciones de vida. Porque además sin esa mejora de condiciones de vida no garantizamos. Claro, tú como médico que operaste a esta niña, debes preguntarte y esta niña se va para su casa, ¿qué va a comer ahora? Porque aquí en el hospital come y allá. Entonces ahí es donde hace falta que lleguemos hasta allá, hasta Caripel Huacharo. Que lleguemos hasta allá, hasta Carabalí, en el barranco Yopale, en el Capanaparo. El hospital, con una organización social comunitaria. Vayan trabajando en eso ustedes. Y bueno, cuenten con todo mi apoyo. ¿Mi apoyo para qué? ¿Para qué? Porque, por ejemplo, ella, si yo le preguntara, seguramente diría, estoy en situación de pobreza, cuántos hijos, qué tipo de vivienda, el agua potable. De aquí puede surgir un proyecto social allá en Caripel Huacharo. Nace aquí, con ella como enlace. Me estoy explicando, ¿verdad? Incluso para avanzar en esa dirección hicimos en el mismo cardiológico un gabinete social. Un gabinete social como mirando, bueno, cómo lo abordamos, ¿no? Y es la ventaja que tenemos. No es el sistema de salud solito, sino es el sistema de salud en el marco de todo el proceso de la revolución. Que implica todas esas fuentes y todas esas alternativas. Entonces, fíjate, estamos a 20 de agosto. Digamos que para el 20 de octubre, ya dos meses, ¿no? ¿Cuál es la meta como que para el 20 de octubre, dentro de dos meses, de niños intervenidos acá? Por cualquiera de las dos vías. Hemodinavia o intervención quirúrgica. 160 pacientes. Ok, 160 familias. Ya para esas alturas, Francisco, yo quiero ver ese trabajo social. Es decir, un diagnóstico de la situación de esas 160 familias aproximadamente, ¿no? Y unos proyectos o unas ideas de anteproyectos cooperativas, proyectos productivos, proyectos sociales de atención permanente. A lo mejor ella se hace acreedora a ser una de las madres del barrio incorporadas a esa misión para que reciba, mientras sale de la situación de pobreza extrema o pobreza, un 80% del salario mínimo que se le deposita. ¿Cómo qué? ¿Cómo reconocimiento a su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Ella puede estar desempleada. ¿Y este trabajo qué es? ¿Y los demás hijos qué es? Y allá llegas a hacer comida todos los días, a limpiar la casa, atender sus hijos. Vaya qué trabajo el de una madre. Entonces, un reconocimiento de la revolución a las madres en situación de miseria o de pobreza, digamos, más dura, más dura. Vamos a seguir. Te acompañamos y estaremos pendientes de ti y de todo y de esta belleza que tiene sueño. ¿Por qué no la cuesta, mi amor? ¿Ya comió? Sí. ¿Sí? ¿Qué comió? Sopita. Una sopa. ¿Le gusta la sopa de qué a mi niña? De todo. De todo. Como que come bastante pesada. ¿Eh? Pesa bastante. Pesantísimo. Ella está caminando. Sí, ella camina. Camina. Estamos hablando. Fíjate, fíjate, yo recuerdo, Francisco, anótalo ahí. Adán Chávez Frías, que está por allá, tiene que anotarlo también. ¿Por qué? Porque ahora que estoy recordando, ella me dijo que por allá, por Caribe, hay bastantes niños con síntomas de Down y que no hay escuela especial. Entonces, eso es, ahí hay un proyecto. Fabricar o construir una escuela para niños especiales en Caribe, Guacharo. Y empezar a ver cuántos son, registrarlos y a estudiar. ¿Eh? Fíjate cómo van saliendo proyectos del hospital. Y esos proyectos serán hijos del hospital, Isabel. Y direccionados por aquí en coordinación con el alcalde, con el gobernador. Pero desde aquí, porque van a nacer aquí con el testimonio que ellos traigan y la situación que ellos traigan. Bueno, mi reina, te deseo. ¿Cuántos hijos? Ocho. ¿Y cuántos años tienes? Treinta y dos. ¿Y no te has ligado? No. No te has ligado. Tienes que ligarse. Digo yo, mi marido estaba ahí y le dije, mira, vamos a ver si... ¿O él? ¿Ah? ¿Ella o él? O él, claro. Mira, presidente, yo tengo uno de 22 años, es bachillero. Y él tuvo un accidente ya hace tres meses. Le cayó una guaya de alta tensión. Le quemó la cabeza, la espalda, hasta le botaron un dedo. Entonces hay que hacerle, según hay que hacerle un trasplante en la cabeza y la espalda. Por eso está en la casa. Hay que buscarlo de inmediato, Francisco. Vamos a mandarlo a buscar de una vez. Manda un... Tú encárgate, pues, de la tensión inmediata. Es bachillero el muchacho, ¿qué edad tiene? Sí, 22 años. Le cayó un cable de alta tensión. Sí, de alta tensión. De broma no lo mató. Tuvo quemado la tensión. Gracias a Dios que no lo mató. Perdió un dedo. Sí, perdió un dedo. Bueno, pero la vida es la vida. Pero él está bien. Camina, habla. No fue afectado el cerebro. Todo está bien. Vamos a trabajar rápido, Francisco. Rápido, rápido, rápido. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Otro y otro más. Si ella sigue hablando, salen 20 cosas. Es el drama de la pobreza. No, mi carita, somos mucha gente que hay de que hay mucho rango ahí. Hay que trabajar duro, mi vida. Hacia allá vamos, ¿sabes? Yo he dicho, y le pido a Dios para que así sea. El 2021, 2021, ¿faltan cuántos años? 15 años. 15 años. Pobreza, pobreza cero. Y habrá que trabajar duro porque es una pobreza heredada de 500 años. Una pobreza de 500 años. Aquí hubo un grupito de personas que se adueñó de las riquezas, las acumularon aquí en Venezuela o fuera del país, y la mayoría de los venezolanos a la pobreza, a la miseria. Eso es parte de la revolución. Solo a través de una revolución, ¿eh? Una revolución, ¿no? Se puede cambiar esa situación. Hemos comenzado a cambiarla. Pero faltó un trecho. Habrá que ir con Dios por delante. Y todos juntos, con mucho amor. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir. Dime de dónde eres tú, a ver. ¿De dónde? De la Dolorita. De la Dolorita. ¿Y tú estás estudiando qué? Quinto grado. Chócate, pues. Quinto grado. ¿Y te llamas cómo? Miguel. Miguel. Oye, eres músico, Miguel. Dale otra vez, a ver. Darlo, ven. Vuelvele a dar. Vuelvele a dar para formar la vida. Eso. Oye, tú eres un parrandero, ¿vale? No, tú eres un músico. ¿Y tú estudias qué grado? Pasé para quinto grado. Pasé para quinto grado. Estás de vacacionadita. ¿Y tu mamá dónde está? Ah, tú eres su mamá. Mi mamá es una señora en representación. ¿Dónde estás? ¿Tú cómo te llamas? Eso es que sí. Ajá. ¿Tú cómo te llamas? Esperanza Faría. Esperanza. ¿Y tú eres de aquí, de Caracas? Sí. Sí, de la Dolorita. ¿Y el niño está aquí en tratamiento? Sí, bueno. No me salió sorteado del hospital del niño. Ajá. ¿El JM de los Ríos? Es que el licuado. ¿Pero él está en tratamiento? Sí, allá, pero me salió sorteado para acá. ¿Cómo? Ah, ¿cómo el sorteo? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo es? Fíjense, de los ocho hospitales que están en convenio de desempeño, que son el Universitario de Caracas, Universitario de Los Andes, Universitario de Maracaibo, el JM de los Ríos, el Hospital Militar, Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y Ascardio y Antonio María Pineda en Barquisimeto, están las listas de espera de estos pacientes. Nosotros hemos estado evaluando a las listas de espera y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes y además a la necesidad de empezar por los casos menos complejos y progresivamente ir avanzando hacia los más complejos en el crecimiento del hospital, pues hemos ido seleccionando de acuerdo a sus condiciones clínicas un grupo de pacientes. Hay un grupo que ya fue evaluado, hay un grupo que incluso ya pasó por el hospital para completar estudios y otros que estamos haciendo los estudios de manera ambulatoria. Él forma parte de este grupo de niños que provienen de... ¿Y desde cuándo él está asistiendo al JM de los Ríos? Tiene un año. Un año. Le han estado haciendo evaluaciones. Él está a la espera de... A la espera de procedimientos... De un procedimiento que aún no se sabe cuál es. Que ahora hay que definirlo de acuerdo a los nuevos estudios que se dan en el cardiológico complementado con la historia clínica. Ya hay una fase avanzada, importante. No recuerdo él. Tiene una comunicación interauricular. Probablemente en espera de tratamiento, bien sea por hemoinamia o por cirugía. El mismo tipo, más o menos, de lo que tiene Reinald. Reinald lo tiene interventricular. Interventricular. Interauricular, entre las dos cavidades de recepción de sangre en el corazón. ¿Y él tiene cuántos años? 10. 10, pero va bien, tiene buen tamaño. Está en la escuela, pasó para quinto, me dijiste. Pasó para quinto. ¿Cuántos puntos sacaste? 20. No, guara, 20. Metiste un honrón, chamo. ¿Y tú juegas a béisbol? No, ¿qué juegas? ¿Fútbol? ¿No haces deporte? Tienes que hacer deporte. El deporte de él es este. Ah, la música. Es músico, ese muchacho es músico. Bueno, hijo, que Dios te bendiga, pues. Entonces, ellos vienen a la escuela, chocala, pues. Ellos vienen a la escuela a pasar aquí. ¿Cuál es el régimen de ellos aquí? La escuela es un espacio para la educación integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Y también la familia. Entonces, ellos a través de esa interacción van a conocerse un poco más, van a convivir y van a intercambiar ideas, esperanzas sobre su condición de enfermo. Claro, él vendrá aquí. Depende de la rutina que indique. Solo. Ah. Aquí en la escuela, los niños que puedan desplazarse, vendrán acá, que serán atendidos por el equipo de especialistas, que son de psicólogos y de trabajadores sociales. Si no pueden venir aquí, nuestra educación bolivariana está donde está el ser humano. Nosotros nos vamos y nos desplazamos hacia las habitaciones. Y la idea del espacio es un espacio de la felicidad. Claro, pero en este caso, él comienza quinto grado, ahora en septiembre, el 15 de septiembre, por ahí, ¿verdad? ¿En qué escuela? Germán Mugardo Lira. ¿Esa que es donde hay en la Dolorita? Ahí en la Dolorita. ¿Cuál va a ser el grado, la relación entre su educación, digamos, tradicional y nuestra escuela aquí? La intención es que los niños ya estén aquí en consulta, los tiempos que pasan en consulta, los tiempos que pasan en hospitalización, no interrumpan su actividad. Educativa, independientemente de la escuela que ven. Entonces, que aquí puedan continuar, ya sea durante la actividad de consulta, mientras esperan, o entre una actividad y otra, puedan continuar su actividad educativa y no tengan... Pero hay además una orientación específica, psicológica, para que ellos aprendan a llevar su... Porque, por ejemplo, el niño Reinaldo, de 11 años, él está viendo ahí su corazoncito. Hay que tener cuidado de que él asuma aquello y no vaya a entrarle un miedo, un terror, un trauma, ¿no? Ellos deben aprender a llevar su problema, pues. Sí, aquí tenemos un grupo de psicólogas, trabajadoras sociales y maestras y profesoras de educación integral y de educación especial. Que justamente lo que buscan es canalizar esas necesidades que puedan existir de alguna atención específica, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes. Inclusive, establecer cuando sea necesario la interrelación con la escuela de la que provenga la niña o el niño, para garantizar su mejor integración a toda la actividad de... Orientar a la madre, al padre, a la familia, ¿no? Ellas son parte de ese equipo justamente. Claro. Hola. ¿Y tú cómo estás? Gracias, André. ¿Y tú eres? La psicóloga. Psicóloga. ¿Graduada dónde? En la Universidad Bicentenaria de Aragua. En la UBA. Sí. ¿Hace cuánto? Hace muy poco. Hace poco. ¿Y tú? Elsa Mendoza. Elsa, ¿y tú eres? Licenciada de Trabajo Social y ingresada de la UCB. Trabajo Social de la UCB. ¿Caraqueña? ¿Caraqueña, San Mariano. ¿Y tú, Aragüeña? Aragüeña. Aragüeña. Y tú ya me dijiste que eres de aquí, de Caracas. Sí, señor. ¿Cuántos hijos tienes? Ellos son nietos. Él y otra. Ah, estos son nietos. Son una abuela joven. Tengo yo. Una abuela joven. Los tengo yo. Tengo dos nietos también. Bueno, ¿te portas bien, chamo? No quiera que se ayude a salir. Me retiro, porque seguimos, ¿ok? Y él se va cuando a la casa? Ahora más tarde, ¿no? Bueno, cuando me le hagan los estudios que le van a hacer. ¿Él está interno o no? No, no, no. Ellos no están hospitalizados. Ellos vienen para hacer ecocardiografía ambulatoria. Hasta luego, hijo. Que Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, despídenos con un tambor ahí. Dale un tamborazo. Eso. Aguara. Este no masca, como decía mi abuela. No masca para darle ese tambor. Por aquí vamos al preescolar. Ajá. Mira. ¿Cómo están ustedes? Hazme el favor. Tenme aquí, por favor. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Ustedes son maestras, psicólogas. ¿Qué somos? ¿Qué es? Educadoras. Educadoras. ¿Y tú? Inicial. Educadora. Dale, chamo. Dale esa maraca. Hola, ¿qué fue? Hola. ¿Qué es tu nombre? Hola. A ver, véstame la maraca para que le demos los dos. Vamos, pues. Dale, dale. Yo lo va a bailar. No tenemos así. Dale. Yo soy el maraquero, el maraquero de aquí. Somos los maraqueros, maraqueros del compás. Que le cantamos a los niños aquí en el Rodríguez Ochoa. A los niños más bonitos de este mundo. Que se van para acá, para la vida, para la vida de allá. Yo soy la mamá. Pero es la mamá de él. ¿Cómo te llamas tú? Elginé Mendoza. ¿Cómo? Eginet Mendoza. Eginet, caraqueña. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? No, él nada más. Él, ves acá, ¿y cómo se llama él, me dijiste? Julián Gel Sotillo. Julián. Julián Gel. Julián Gel. Sotillo. Vamos a ver, ¿cuánto pesas tú? Yo calculo que pesas como 45 kilos. Mira, mira, ñanaguara, muchacho, tú sí comes bastante. ¿Qué comiste esta mañana? ¿Como una piedra? ¿Y el padre? Está afuera. Está allá afuera. Ah. ¿Y está en tratamiento él ya? Sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde, bueno, desde que nació, desde el mes de vida, pues que le detectaron lo que tenía. ¿Están, también estaban en el JM de los Ríos? No, en el clínico. Bueno, al principio en el JM. Y ahora están aquí, ya con todo el equipamiento y los médicos, pronto actuaremos. ¿Y este niño cómo se llama? Ángelo. Ángelo. Hola, Ángelo. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Yolanda. ¿Yolanda? ¿De dónde son ustedes? Yo soy en San Antonio Altachi. ¿Pero vive aquí en Caracas? Sí, en Caracas, vive en la Junca. Sí. ¿Y él está también en tratamiento? Sí, él está. ¿Dónde estaba en tratamiento hasta ahora? Él estaba en el Pérez Carreño. El Pérez Carreño. ¿Diagnóstico de ellos ya tenemos? Están en Pérez Sánchez y Pérez Sánchez. Son en general. Esas son las patologías con las que vamos a arrancar. Sí, son las más comunes y además no son tan complejas. Permiten que el hospital comience a funcionar y progresivamente aumentando la complejidad de las intervenciones que se realizan. ¿Él tiene cuántos años? Como dos. Tiene dos años. Dos años. Dos años. En octubre cumplió un tres. Muchachos bien avispados. Mira cómo se mueve. Y baila. Baila, baila. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Le ole 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 y el maraquero aquel con esos tremendos lentes no lo vas a colocar ninguno el de bomberos en el 99 mi mamá estuvo usted estuvo en la catedral de caracas y mi mamá le pidió por favor una operación para mi hermana que tenía 12 años y tenía retardo mental y el jm de los ríos nunca le habían hecho la operación usted hizo posible este sueño a mi mamá en ese momento se lo agradezco mi mamá se llama la Beatriz y de verdad y mi hermana el 4 de febrero cumplía 18 años y usted la llamó a las 12 de la noche a felicitarla de verdad que se lo agradezco 18 años y como está ella? muy bien gracias se lo agradezco y está bien, está bien, llévalo un beso gracias a Dios, gracias a ustedes, bueno muchachas encantado verdad, bueno que sean ustedes muy felices cumpliendo con su misión el debate socialista es un espacio para la reflexión, para la formación, para la definición de nuestro futuro y de nuestro presente como pueblo una de las cosas que quisieron imponer a el venezolano es flojo, cuanto hay para eso, pónganme donde hay el principio de mediocridad no se lo merece el pueblo, la grandeza del pueblo de la nación bueno porque el proceso no es solamente informativo de la gestión, es un proceso de comunicación al que hay que avanzar debate socialista todos los domingos a las 9 de la noche por venezolana de televisión más de 2 millones de estudiantes ya tiene su canaimita la máxima felicidad posible solo en revolución este miércoles primero de mayo vamos todos a la gran marcha democrática, obrera, socialista y antifascista con el presidente obrero Nicolás Maduro los trabajadores estamos en el mejor momento de la historia de nuestra patria nada más y nada menos que la inclusión la movilización partirá desde dos puntos, desde el parque Francisco de Miranda pasando por Altamira, Chacao, la plaza Abrión de Chacaíto, la avenida Libertador para empalmar con la plaza Morelos el otro punto partirá desde la avenida Intercomunal del Valle pasando por la bandera, la avenida Nueva Granada, la avenida Fuerzas Armadas para finalmente llegar a la avenida Bolívar la burguesía no marcha el primero de mayo, marcha la clase obrera vamos todos este primero de mayo la clase obrera junto a su presidente obrero Nicolás Maduro el canal de todos los venezolanos ¡Gracias! 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 futuro de la patria y no tienen otra no te podemos repetir esta porque estamos de vacaciones de vacaciones y recogimos a un grupo de chavito entonces con el 4 que puedes sacar tú con el 4 y una de alberto arvelo 4 y esa maraca compadre no no ¡Suscríbete! 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 Montalbán y todos sus alrededores y a toda Caracas a toda Caracas, bueno que les voy a contar hospital es una realidad ya abierta a Venezuela y al mundo el hospital cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa Antímano Antímano presente y siempre consecuente barriadas de mi tierra barriadas de mi Caracas Caracas, linda Caracas saludamos a todos los presentes en el set principal aquí en el estacionamiento del hospital cardiológico infantil después de haberlo recorrido casi íntegro José Vicente Rangel vicepresidente de la república nos acompaña hoy en aló presidente que bueno que nos acompañe en este aló presidente Aristóbalo Isturi Farrupo VI Juan Barreto Freddy Bernal alcalde del municipio Libertador José Vicente Pepe Rangel alcalde del municipio Sucre Sucre y aquí están de manera especial de manera especial quiero saludarlos a la señora esposa viuda de Gilberto Rodríguez Ochoa Marixa González de Rodríguez donde está Marixa y están sus hijos hola Marixa sus hijos Gilberto Levi Ayari Andrés Eloy y sus nietos Camilo y Oriana Camilo y Oriana rendimos tributo muchachos al viejo Gilberto que nunca se fue sino que se quedó en el corazón de la patria muchachos muchachas el aplauso de Venezuela para ellos a ver alguno que diga algo quien quiere dirigir la palabra Marixa o Gilberto hijo Levi a ver Gilberto hijo el mayor saludo señor presidente de parte de toda la familia que le tiene mucho aprecio a usted y a y a todo el tren de gobierno este señor presidente nosotros sentimos un orgullo muy grande por lo que está sucediendo el día de hoy entendemos sentimos que lo que está sucediendo es la materialización la materialización de de un espíritu y de un unos sueños que fueron la lucha y por lo que mi padre dio la vida también a la vez sentimos que el edificio es un edificio que resume de alguna manera una una postura del del gobierno actual para comenzar a hacer una infraestructura que esté cósona con los nuevos tiempos y echando mano de la arquitectura más moderna y contemporánea de los tiempos que nos que vivimos ahora no este yo quisiera que mis hermanos también dieran un saludo claro tú eres Gilberto sí Gilberto y tú trabajas en qué Gilberto yo soy arquitecto tengo una oficina de proyectos y sirvo de consultor a Farruko Aristóbulo y hay una cantidad de personas acá con las que los acompaño no solamente en la lucha sino también desde el ejercicio de la profesión bueno adelante construyendo la Venezuela nueva la que soñó y por la que luchó tu padre y luchamos todos nosotros gracias Gilberto Levy está allí Levy Saludos presidente yo siento un especial agradecimiento por el honor que se hace al colocarle el nombre de este bello hospital de mi papá pero más allá de eso el agradecimiento de todo el pueblo venezolano y los pueblos de Latinoamérica por orientar el barco hacia donde tenemos que orientarlo señor presidente muchísimas gracias gracias Levy muchas gracias por estar aquí a ustedes acompañándonos en este día tan especial y a Yari ¿A Yari o a Yari o a Yari a Yari a Yari hola presidente yo la verdad es que estoy muy orgullosa por esta obra orgullosa por mi mamá orgullosa por mis hermanos por mi familia este quería decir que yo creo que mi papá sigue vivo que desde algún sitio está viendo esto tan lindo y toda esta gente que está aquí acompañándonos creo que mi papá está vivo cuando veo las manos y los pies de mi hermano Levy cuando veo mi hermano Gilberto comiéndose las uñas y pensando quién sabe en qué en qué planeta en mi hermano Andrés cuando sonríe y en mi hermana Yurwani por lo bohemia y por lo guerrera estoy muy muy contenta de verdad gracias gracias Yurwani y además eres poeta eres poeta y recoges en la poesía el amor de tu padre porque tu padre fue puro amor puro amor que lo dejó regado y donde llegó Gilberto lo que dejó fue siembra de amor siembra de amor y ejemplo y ejemplo para todos en verdad no está muerto tú lo has dicho Andrés Eloy también está allí Andrés Eloy es el menor ¿qué tal Andrés? Bueno un saludo señor presidente bueno como decía mi hermano estamos muy felices de estar aquí sumamente orgullosos por no solamente por esta gran obra que hoy se está inaugurando que no es más que la materialización de unos sueños que tenían mucho tiempo estaban allí como sueños pero como decía Picasso que la inspiración existe pero debe encontrarnos trabajando y yo pienso que eso es lo que lo que estamos viendo ahora muchas gracias bien muchas gracias Andrés Eloy Andrés Eloy Camilo Camilo es hijo de quien de cual de ustedes Camilo es hijo de quien de Gilberto si es mi hijo ¿dónde está Camilo? aquí está Camilo tiene nombre de revolucionario ese Camilo ¿cómo estás Camilo? de ahí le viene señor presidente de ahí le viene su mamá es cubana ah su mamá es cubana sí ¿y está dónde? está en algún lugar de Caracas viendo este programa desde aquí un saludo ¿cómo se llama ella? Yanoli Yanoli la saludamos Yanoli Posa Camilo ¿y Oriana ¿y Oriana está ahí también? Oriana Oriana ya grandísima Oriana hija también tuya es hija de Ayarí hija de Ayarí y poeta como Ayarí Oriana ¿qué tiene que decirnos? bueno un saludo señor presidente y quiero decirle que estoy muy feliz y muy contenta porque le haya colocado el nombre de nuestro abuelo al cardiológico y bueno gracias que gracias Oriana ¿qué tú recuerdas qué tú recuerdas de tu abuelo? ¿qué cosas sí recuerdas siempre de tu abuelo? bueno yo lo que más recuerdo era que siempre cuando nosotros íbamos a su casa él siempre nos compraba chocolates nos compraba de toda chuchería y después nos llevaba y nos enseñaba cómo cosechar el café cómo secarlo y nosotros también molíamos café con él me acuerdo que la primera vez que lo hicimos lo hicimos con una maquinita de adorno que él había comprado regalado algo así y nos quedó riquísimo el café lo recogían lo tostaban lo molían y después para el colador lo mismo me enseñó mi abuela mi abuela la Rosa Inés mira y tú recuerdas a tu abuelita por supuesto a tu bisabuela a tu bisabuela se llamaba Candelaria 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 siempre venía y ella llegaba Candelaria bueno gracias muchachos José Vicente te pido tú como observador de parte del siglo XX no digamos tanto pero la última parte vicepresidente luchador social analista político bueno a los presidentes te pide un comentario ya que nos honras con tu visita hoy aquí al programa señor presidente yo creo que este acto que tiene características excepcionales por este tipo de obra forma parte de lo que pudiéramos llamar ya lo cotidiano de este proceso y cuando lo excepcional se convierte en algo normal y la normalidad es la característica de esta obra de gobierno es porque tiene una connotación muy especial tiene un contenido humano profundo un carácter social extraordinario y una proyección latinoamericana por tanto en esta obra se conjugan factores fundamentales de este proceso bolivariano de este proceso de transformación de Venezuela yo estoy convencido de que todos todos aquellos que dicen que dudan de la obra de este gobierno es porque realmente están hechos para negar para negar la vida para negar la realidad y que esta obra viene a ser una más en el conjunto de importantísimas obras que está realizando el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela bien bien gracias José Vicente cuánto nos alegramos nosotros y cuánto nos sentimos humildemente orgullosos porque siempre debemos estar acompañados de aquello que decía el filósofo el espíritu de la pobreza es decir el espíritu de la humildad humildemente orgullosos de lo que vamos logrando progresivamente yo comentaba José Vicente hace un rato seguramente tú lo oías que dado el el caudal de cosas que van ocurriendo de resultados que van surgiendo de frutos que vamos recogiendo creo sí que hemos llegado este año como a un como a un nivel como a un nivel si lo viéramos en el plano vertical o como a un horizonte si lo viéramos en el plano horizontal valga la expresión sobre los cuales sobre ese nivel sobre ese horizonte se viene como se viene como tejiendo una red una red vamos a decirlo como crítica se ha venido amasando un conjunto de elementos que le dan al proceso ya un carácter indetenible y que tienden a acelerarlo a dispararlo hacia nuevos horizontes a elevarlo hacia nuevos niveles cuando vemos lo que veíamos antier ayer por allá en Táchira en Barinas como como avanza la organización popular como avanza el proyecto de rescate de las tierras de revolución agraria el avance económico estaba leyendo por ahí tengo las cifras de el avance económico del primer semestre del año bueno tú lo decías hay algunos que no quieren ver bueno no hay peor ciego que ese que el que no quiere ver el que tenga ojos vea el que tenga oídos oiga yo estoy seguro que cada día los venezolanos venezolanas estaremos más como que cargados de objetividad para evaluar nosotros no pedimos ningún tipo de apoyo incondicional yo no quiero a nadie de manera incondicional no juiciosamente crítico debemos ser todos pero claro críticos y objetivos fíjense ustedes estos tips económicos las reservas internacionales de venezuela registraron un monto histórico esta semana que terminó de 34 mil 249 millones de dólares nos estamos acercando al nivel de reservas internacionales que tienen muchos países del llamado primer mundo muchos países desarrollados y países mucho más grandes que venezuela 34 mil millones de dólares además o a pesar de que hemos incrementado la inversión pública la inversión social la inversión económico productiva no hemos no hemos represado ni disminuido ni frenado la inversión y este es un ejemplo en este hospital nosotros hemos invertido que ciento y tantos millones de dólares cuánto fue la inversión total acá Carrizales en infraestructura primero cuánto fue 231 millardos pero eso es nada más infraestructura eso no es equipa no tiene que ver con equipamiento solo en infraestructura 231 mil millones y en equipamiento Francisco Isabel 46 mil millones de bolívares en esta primera etapa 46 mil millones y sumamos gracias Isabel son prácticamente 300 mil millones bueno póngale en en aproximación 150 millones de dólares aquí aquí solo aquí y aún falta seguir avanzando en una segunda etapa es decir nosotros no hemos recortado para nada el gasto fiscal que era bueno parte del formato del Fondo Monetario Internacional lo cual generaba bueno mayor pobreza miseria etc la economía del país creció de manera sostenida estas son las cifras del Banco Central de Venezuela la economía creció de manera sostenida significativa y generalizada son los términos utilizados por el Banco Central de manera sostenida significativa y generalizada por un décimo trimestre consecutivo 11 trimestres consecutivos con un crecimiento sostenido significativo y generalizado el Producto Interno Bruto creció en el primer semestre perdón en el segundo trimestre del 2006 en 9,2% esto es esto es de lo más alto o de los más altos pues crecimientos en el mundo registrados en el primer en el segundo trimestre luego como en el primer trimestre crecimos 9,9% sumando con 9,2 sacando la media resulta que el crecimiento de la economía venezolana en el primer semestre del 2006 ha sido de 9,6% repito de los más altos crecimientos económicos en el planeta quiero felicitar al país nacional como un todo quiero felicitar al país como un todo porque esto no es un logro solo del gobierno esto es un logro del país de los trabajadores del sector público del sector privado del gobierno por supuesto de la empresa privada de los inversionistas tanto nacionales como internacionales es un resultado es el resultado del esfuerzo de todos crecimiento sostenido crecimiento sostenido yo estaba calculando fíjense que el producto interno bruto de Venezuela en 1998 era de poco más de 90 mil millones de dólares el PIB anual PIB anual 90 mil millones de dólares el año pasado estábamos llegando a 140 mil millones de dólares el PIB venezolano y seguirá creciendo con esto del 9,6% es decir casi casi un 10% en el primer semestre el primer semestre bueno ya estamos por encima largo de 150 mil millones de dólares vamos rumbo a los 200 mil millones de dólares como producto interno bruto del país esto nos va a ubicar esto nos va a ubicar ahí en el rango de los llamados países intermedios países intermedios países bueno con un ritmo impresionante de crecimiento de expansión de su economía países que marchamos hacia un modelo de industrialización como nosotros estamos marchando una economía industrializada una economía desarrollada una economía equilibrada no estoy cantando victoria solo que debemos saber que vamos por ese camino para empeñarnos mucho más para empeñarnos mucho más el desempleo en el mes de julio cifra recientemente anunciada también por el banco central y el instituto de estadística por primera vez desde que yo tengo memoria el desempleo en Venezuela bajó de 10 puntos porcentuales y por primera vez estamos en un dígito 9,6% el desempleo en Venezuela medición del mes de julio que nos porten aứng todo en Venezuela que nos alojó Hospital Cardiológico Infantil Tiene que abrirse a las comunidades Su irradiación debe llegar al entorno inmediato Y más allá, allá donde viven las familias que aquí vendrán Que ya han comenzado a llegar con sus hijos Vean ustedes un niño de 11 años Farruko, 11 años el niño Tú le pones la mano aquí Y tú sientes ahí El sonido es ¿Por qué suena así? Porque tiene un huequito entre las dos aurículas Y por ahí pasa la sangre y suena Ahora tiene 11 años ya con ese sonido Ese corazoncito no se ha dañado todavía Milagrosamente Pero muchos mueren antes de llegar a un año Muchos mueren antes de llegar a 4 o 5 años Un altísimo porcentaje de niños Diagnosticados a tiempo Tratados a tiempo Se salvan Doctor Palacio Palacio, no A ver A ver Sí, Palacio El amigo, el hermano colombiano Según la experiencia de ustedes ¿Qué porcentaje de niños Tratados a tiempo? ¿Qué porcentaje de niños Sobreviven? Señor presidente Ya lo dijo usted Mientras recorría el hospital De 8 a 10 recién nacidos vivos De 8 a 10 de cada mil nacidos vivos Tienen problema cardiológico Si se diagnostica a tiempo Y se hace un tratamiento a tiempo Por lo menos 9 de esos 10 pacientes Salen vivos Lo costoso Para un país O para una familia O en general Para una sociedad Es demorarse en el diagnóstico Y no darle el tratamiento adecuado A ese paciente Incluso Incluso como me decían los médicos Yo he aprendido mucho En estos últimos años Uno tiene que estar estudiando mucho Para estos programas Agricultura Estudiando la salud La educación Etcétera Pero fíjate Me decían Me decían Que El diagnóstico Incluso pudiera ser hecho Antes del parto Al feto Se pudiera Con un buen estudio No, por eso es que las mujeres embarazadas Todas Deben Chequearse Y el médico Bueno Primero Algún médico puede tener una sospecha ¿Verdad? Algún latido extraño Es posible captarlo ¿Verdad? Un latido extraño En una mujer embarazada No Isabel Una primera sospecha Que lleve Porque no a todas las mujeres Bueno A todas se les debe hacer Un ecosonograma Deberíamos ¿Verdad? A ver Isabel Que además es mujer Médica Mujer Patriota Hay algunas condiciones Clínicas Particulares En las cuales Hay más probabilidades De que De que el feto Pueda tener alguna Cardiopatía congénita Especialmente Por ejemplo Si la madre O el padre Del Del Feto Son portadores De alguna Cardiopatía congénita Pues es mayor El riesgo De que Tenga también El feto La cardiopatía Si existen Algunas condiciones maternas Por ejemplo La diabetes En la madre Algunos fármacos Algunos fármacos Utilizados como medicamentos Antiepilépticos La condición De lupus Eritematoso Sistémico En la madre Hay varias condiciones Que son propias De la madre Y que predisponen A la aparición De cardiopatía congénita En esos casos Pues es bien El cigarrillo No puede Influir en eso El cigarrillo Influye en cualquier Cosa que usted me diga Que sea maluca Desde cáncer De pulmón A de vejiga El cigarrillo El alcohol Es decir El alcohol En la madre En el padre El cigarrillo Todo eso No crean Que es mentira Es grave La afectación Del cigarrillo Y el alcohol Es una droga También Esa es una droga También El cigarrillo Y el alcohol Son una droga Vamos a decirle No al cigarrillo No al alcohol Ya basta Nos han metido Eso en la cabeza ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas tragedias Hay por el alcohol El cigarrillo La droga Vamos a hacer Una batalla Por dentro De nosotros mismos En la familia En la sociedad Etcétera Bueno Gracias Isabel Por esa explicación Ahora Vuelvo a la reflexión Que es Repito Querido amigo Vicepresidente Lineamiento Para el Consejo De Ministros Y para todos Cada centro Que vayan haciendo Debe planificar Su irradiación Como la bomba atómica Irradia para la muerte Estas son como bombas Atómicas Para la vida Planificar Este hospital Por ejemplo Tiene que Abrirse a la comunidad De muchas maneras Bueno Para eso Hay que estudiar El potencial No puede Cada centro Tiene sus particularidades Sus características Su entorno geográfico Su entorno social Si aquí viene Un niño guajiro ¿Por qué hay que Operar el corazón? Bueno Todos sabemos Que va a regresar A vivir allá En condiciones De pobreza En un 99% Es así Ah, entonces El hospital Tiene que ser capaz De llegar hasta allá Donde ese niño Va a regresar ¿Para qué? Para a través Del trabajo social Coordinar Otro tipo de medidas Que sociales Económicas Para que Esa Visita Del niño Aquí Se convierta Se devuelva En forma de bienestar Para su colectividad Coordinando Podremos hacer Milagros Yo espero Ya lo dijimos Dentro de dos meses Que me presenten Francisco Armada Isabel Urrutia Me presenten Soy capaz De venirme para acá Para que aquí mismo Ustedes me pongan Mire Hemos avanzado en esto Tenemos tantos proyectos Cooperativas Problemas adicionales Que hay que solucionar En fin Acción social Transformadora Desde el hospital Rodríguez Ochoa Hay una llamada telefónica Vamos a ver Quien nos llama A ver Adelante Si Aló Hello Aló 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 Si Aló señor Señor presidente Si te oímos hermano Adelante Ah Como está usted Como le va El doctor Ricardo Barroterán Tu eres médico Ricardo Sí 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 Yo soy médico Y Estamos aquí Desde la isla De Margarita 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 ¿Cómo está Margarita? ¿Mucha lluvia? No No Ha alcanzado un poco Bien Saludos desde aquí A todo el pueblo Margariteño Adelante Doctor Barroterán Bueno Estamos aquí Yo en representación De un grupo De personas Que Practican Terapias Naturales Conocidas Como medicinas Alternativas ¿Verdad? Que hoy en día Se llaman Terapias complementarias Y que Estamos Interesados En este centro De salud Aquí en Salamanca En Salamanca Había Cerca de la Asunción Estamos interesados En Contribuir Con ese aporte De lo que usted Está hablando Que es la transformación Social Del país Para Contribuir Con el desarrollo Endógeno Y con nuestro Sincero aporte De las medicinas O las terapias Complementarias Bien Medicinas Con terapias Complementarias Desarrollo Social Mira Y tú Barroterán ¿Tú trabajas Donde allá? Yo aquí Estoy Yo atiendo De una manera Particular Pues Porque es privado Pero atiendo A una comunidad De personas Que trabajan Con terapias Complementarias Y también Pues los Los pacientes De aquí Pero Que estamos Interesados En contribuir En organizarnos Nosotros estamos Aquí El grupo Que yo represento Que está organizando A través De la CONATEC ¿Verdad? Para entonces Implementar Todas las programaciones Y las contribuciones Que podamos hacer Al sistema Barrio Dentro 1 Barrio Dentro 2 Barrio Dentro 3 Que es el sistema Único de salud En este sentido Pues estamos Organizando Estamos Programados Aquí está conmigo El doctor Sarmiento Encargado De la CONATEC El director De la CONATEC Que estamos En este tipo De personas ¿Qué es la CONATEC? CONATEC Ah La CONATEC Es la Comisión Nacional De Terapia Complementaria Comisión Nacional De Terapia Complementaria Que quiere A través De su Director Y mi persona Quiere felicitarlo Por la inauguración De ese centro Cardiológico infantil Porque realmente Eso llena Un vacío Que hacía falta Para poder Atender A esas personas Incluidas ¿Verdad? Menores Que por su costo No podían Ser atendidas En las partes convencionales En los sitios convencionales Entonces De cierta manera Se pueden atender Pues Queremos dar ese reconocimiento Porque nosotros Creemos En que la medicina Es una sola Y se deben Combinar Alternar Complementar El criterio De la complementaridad Tanto Las terapéuticas Alopáticas Como las terapéuticas Naturales Hoy conocidas Como complementarias Ok Mira Bien interesante Tu comentario Tu participación Ricardo Si tú trabajas En el sector privado La CONATEC Está adscrita ¿A quién? ¿Cómo funciona? La CONATEC Depende del Ministerio De Desarrollo Social Es una oficina Ah bueno La CONATEC Es una oficina Que tiene Ministerio De Desarrollo Social De Salud Para Justamente Atender Todo lo que se refiere A terapia alternativa A acupuntura A titoterapia A homeopatía Naturismo Semanismo Esa es la división Del Ministerio De Sanidad Que se encarga De eso La CONATEC Bueno ¿Qué nos dice Francisco? Francisco Armada ¿Cómo va Esa Esa Medicina Complementaria Alternativa Armada Justamente Justamente Por primera vez En el desarrollo Del sistema De salud En Venezuela Se ha incluido La medicina Complementaria En el sistema De salud Ahí tal vez La autocrítica Es que no hemos Divulgado Lo suficientemente Bien Los servicios Que prestan Las salas De rehabilitación Integral A nivel De todo el país En las salas De rehabilitación Integral Además de los servicios De rehabilitación También contamos Con servicios De medicina Natural Que es una medicina Complementaria En algunos casos Acupunturas Y en otros casos Otras técnicas De medicina Natural Por eso es tan importante Ese comentario Que nos hace La persona Que llama Y que sigamos Avanzando Profundizando Lo que es La complementaridad Entre distintas Visiones De la medicina Tal y cual Lo estamos haciendo Hoy en día En las más de 150 salas De rehabilitación Integral Que forman parte De Barro Dentro 2 Bien Francisco Muchas gracias Me parece Necesario Aprovechar El conocimiento La sabiduría De estas Investigaciones Y avances De medicina Complementaria Alternativa Gracias doctor Berroterán Ricardo Berroterán Un abrazo Y al doctor Sarmiento También Y desde aquí Y mi aplauso A ustedes Y a la labor Que están realizando Con las terapias Complementarias Miren Nadie Nadie sabe Exactamente Porque es imposible Saber Exactamente Hasta donde llega El impacto Positivo Humano Benéfico De las salas De rehabilitación Integral Pues todos los días Cientos de miles De personas Asistiendo allí Totalmente Gratuito Y una atención Esmerada Con paciencia A través De esas salas Como ya lo dijo El ministro Por primera vez En Venezuela Estamos impulsando Esas terapias Complementarias Y esa medicina Alternativa Y ahora a través De una oficina Comisión Nacional De tecnologías Complementarias Bueno Hablando del impacto Social Aquí están Los bachilleres Egresados Están haciendo Curso de técnicos Medios Y técnicos Superiores Bachilleres Egresados Y que viven En las zonas Adyacentes Al hospital ¿Dónde están? Vaya muchachos Bueno Y ustedes ¿Qué es lo que estudian? Alguien Que me explique Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Eliana Acosta? ¿Dónde está Eliana? Eliana Explícanos A ver ¿Qué es lo que tú estudias? Bueno Yo estoy en la área De biblioteca Hospitalaria ¿Tú eres bachiller ¿Graduada ¿Dónde? En el Unidad Educativa Luis Hurtado Higuera El Junquito ¿Hace cuánto te graduaste? Este año 2006 Ajá ¿Y cómo fue que tú Entraste aquí a estudiar Ahora en el hospital Rodríguez Ochoa? Bueno Este Eso fue Una oportunidad Que nos dieron Una profesora Y nos dio la información Para venir a estudiar Aquí En la carrera En medicina Tú estás Ya comenzaste a hacer Estudios de técnico medio ¿Verdad? Sí ¿Técnico medio en qué? En biblioteca hospitalaria Ajá Biblioteca hospitalaria Pero tú quieres estudiar Medicina Sí Pero más adelante Todo poco a poco Claro Poco a poco Paso a paso Paso a paso Se hace camino al andar Ajá Dijo el poeta Caminante no hay camino ¿No es? Machado Antonio Machado Caminante no hay camino Se hace camino al andar Ustedes son caminantes De la Venezuela nueva Ajá Y Rogelio Charri ¿Qué nos dice? ¿De dónde es Rogelio? Es que tengo la lista por aquí Rogelio ¿Dónde estás? ¿De dónde eres tú Rogelio? De Machique, Estado Zulia Machique Que molleja ¿Y cómo tú viniste Para aquí al hospital? Bueno Mi mamá tiene mucho tiempo Viviendo aquí en Caracas Y Me avisó Para venir a estudiar aquí Siempre mi deseo Es estudiar medicina Y he dado el primer paso Soy de la etnia Guayú de hecho Claro Guayú Ese aplauso para nuestros Hermanos aborígenes De la etnia Originaria Rogelio ¿Y tú te graduaste De Machiller ¿Dónde y cuándo? Me gradué este año Allá mismo en Machique Estado Zulia En la unidad educativa Regulo Méndez Muy bien ¿Y qué nos dice Estini Gutiérrez ¿Bachiller de dónde? Estini o Esteni ¿Cómo es que se pronuncia? Esteni, presidente Ah, perdón Es que vi la doble E Entonces Me pegó la cosa El inglés Esteni Gutiérrez Ajá ¿De dónde eres tú, Esteni? Yo soy de Augusto Pizuñera En el pueblo del Junquito ¿El Junquito? El kilómetro 23 Ah, como Eliana ¿De ahí te graduaste tú también? También del Junquito Pero del liceo diferente Liceo diferente ¿Tú te graduaste también en julio? Sí, este año En bachiller en ciencia Oye, ¿y cómo hiciste ¿Qué paso diste Para llegar aquí tan rápido? Qué bueno Fue pura casualidad Estaba en el metro Y vi dos muchachos Que estaban vestidos así Y estaban hablando Del cardiológico Y me acerqué Para ver Al día siguiente Me acerqué Me vestí como ellos En la camisa blanca Pero de secreto Que me pusieron corbata Y ellos no tenían corbata Tú eres más elegante Los muchachos Estaban hablando Del cardiológico ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que no, coño Qué bien que quedamos En el cardiológico Ahora vamos a poder estudiar ahí Vamos a esforzarnos Y todo lo demás Y yo no sabía Dónde quedar el cardiológico Y le pregunté a mi mamá Entonces, no, mamá Y mañana voy temprano Y vine Y de paso era el día libre de ellos Y yo era el único Que estaba vestido así Y después de eso Bueno Me dieron la oportunidad Y en sí ¿Ya tienes cuánto tiempo Aquí estudiando? Yo Yo Tengo 15 días Ellos ya tienen más tiempo ¿Y qué has aprendido En 15 días? Que lo esencial Para ser un buen médico Sea cual sea la rama Es que sepamos Conjugar El valor que tienen Los sentimientos Con los científicos Y que el dinero No nos lleva nada Esténi Ven acá Ven acá Que te quiero dar un abrazo Muchachos Esténi Esténi Gutiérrez Que muchachos Y ven acá también Rogelio Y Eliana Vengan acá Eliana Y venga Jennifer Escalona Y Yulimar Espinosa Y José Reynaldo Berrío Vengan acá Qué muchachada Esta Mira Oye Esténi Vaya Chamo ¿Sabes qué me impresiona a mí? Aristóbulo Aristóbulo Acércate Aristóbulo Porque Bueno Ahí viene Viene el batallón Completo Qué muchachada Un abrazo A todos Hola muchachas Que Dios me los bendiga Gilberto Era un radical Desde el punto de vista Martiano De que iba a las raíces Gilberto Por ejemplo Aquella noche Mi general Que cenamos Allá en la viñeta Eso deberíamos anotarlo Aquí en este libro Y usted es un testigo Excepcional Yo recuerdo Que Gilberto Me llevó el librito El libro Que él escribió Un libro Un libro Y entonces Me dijo Mire Presidente Léase esto Por favor Esta es mi visión Mi visión Pero es mi visión personal No voy a exigir yo Que el gobierno La asuma Él no estaba De acuerdo Con la medicina privada En razón ninguna Él decía Que toda la medicina Debe ser pública Y le voy a decir algo En muchos países Es así Y no en países Socialistas solamente En otros países Como la educación Hay países europeos Que no son para nada Socialistas Donde la educación Toda Toda Es pública Se acepta Lo privado Solo como excepción Solo como excepción Inglaterra En Alemania Es una de las cosas Que tenemos que hablar Y decirle Al pueblo venezolano Porque aquí hay Alguna gente Confundida Con eso de la educación No, que yo tengo Una escuela privada Y yo soy el dueño De esto Y yo le doy a los muchachos Lo que yo quiera No No Hay una constitución Unas leyes Hay un ministerio De educación Hay unos programas Educativos Lo mismo pasa Con la salud Que cosa tan horrible Lo que aquí ocurre En muchas clínicas No en todas Si tú llegas Grave Tú llegas grave A una clínica privada A muchas de ellas Y si no tienes Una garantía Te mueres Compadre Te montan Y le dicen Váyase Una cosa horrible Bueno Que le hicieron Al doctor Jorge Rodríguez Y no porque No tenía como pagar Porque afortunadamente Jorge es un profesional Es médico Psiquiatra Y bueno Ha trabajado toda su vida Y tiene como pagar Una clínica No era ni siquiera Por eso Solo porque Era Jorge Rodríguez Porque lo satanizaron Los medios de comunicación Del fascismo Lo satanizaron Y una llamada Doctora Que no es doctor No debería ser médico A esa señora Deberían quitarle El título de médico No Es como un soldado Que abandone El compromiso Ante el enemigo En una guerra No debe ser soldado Pero bueno De eso estamos Ahora Contra esos demonios Hay que luchar Ustedes son batalladores Y además Muchachos Que yo me emociono Tanto cuando Los veo a ustedes Porque ustedes van a ver La Venezuela Que uno sueña Estoy seguro que sí Ustedes lo van a hacer Ustedes van a coronar A la reina de la república A Venezuela Venezuela en la mira De Estados Unidos Cámara Esto es de la BBC De ayer Venezuela en la mira De los Estados Unidos El director de inteligencia De Estados Unidos John Negroponte Anunció la creación De una nueva Misión especial En este caso Para Cuba Y Venezuela Que tendrá La tarea De recolectar Y analizar Información Clasificada Sobre estos dos países Y más adelante Dice Negroponte Indicó En un comunicado Que Cuba Y Venezuela Representan En estos momentos Un desafío Para la política exterior De Estados Unidos Según el comunicado La misión Intenta también Recolectar Con la mayor cantidad De tiempo Disponible Información De inteligencia Precisa Con la que se puedan Tomar decisiones Más claro No canta un gallo Fidel Y sobre todo Amigas y amigos De Venezuela Los Estados Unidos Siguen Es decir El gobierno De los Estados Unidos Sigue Conspirando Contra nuestro gobierno Y en alianzo Con la oligarquía Venezolana Que ahora Se enmascara Y sale a decir Que sí Que van a la campaña Electoral Ya veremos Si llegan al final Ya veremos Recomiendo Como siempre A Marciano Hoy Marciano En domingo Algunos Pretenden Regresar Al 2002 Regresar Al 2002 Y aquí Marciano Hace una buena Una buena Un buen análisis Buen análisis Buen análisis De algunos indicios Este es uno Muy poderoso Una oficina Anunciada Además Para recabar Más información Precisa Con tiempo Para tomar decisiones Cuba y Venezuela En Cuba Hablan de la muerte De Fidel Y de la Cuba Y de la Cuba Post Fidel Y en Venezuela Pues piensan En la caída De Chávez En la caída De Chávez Y piensan Utilizar La coyuntura Electoral Para tratar De regresarnos Al 2002 Como dice Marciano Guerra Visada No mata Soldados Y si lo mata Es por descuidado Nosotros No Vamos A permitirle Al imperio Norteamericano Y a sus Lacayos Aquí Vístanse Como se vistan Que nos lleven De nuevo Al grado De desestabilización Que nos llevaron En el 2002 No Lo vamos a permitir Y hago un llamado Al país serio Que somos la mayoría Y no solo A los que siguen Al gobierno Hago un llamado También A esas corrientes De venezolanos Que no están Digamos Comprometidos De frente Y directa O abiertamente Con la revolución Pero que nosotros Los respetamos Hago incluso El llamado A las corrientes Opositoras Que de verdad Creen en la democracia Que lo demuestren Ahora Tienen al frente Una nueva oportunidad No vayan a hacer Lo mismo que hicieron En diciembre pasado Retirarse todos Para decir Que esto Porque es parte Del juego Desestabilizador Bueno Invito a que lean A A Marciano Y análisis Que hace hoy También Me hicieron La columna De Díaz-Rangel Por aquí está La columna De Díaz-Rangel Hoy Los domingos De Díaz-Rangel Variaciones De una encuesta Esto está muy interesante Ustedes no ven Que no han publicado Más encuestas Nunca Hace ocho años Se la pasaban Publicando encuestas Según Esta encuesta Que me la hizo llegar El vicepresidente Hace unos días Esta es la misma ¿Verdad José Vicente? La que saca hoy El buen periodista Eleazar Díaz-Rangel Aquí dice Díaz-Rangel Hoy Ayer y el viernes Publicamos resultados parciales De la última encuesta De Ceijas Y VAD La popularidad De Chávez Se eleva A 80% La intención Del voto Y da los números Esto que hemos visto hoy Esto que hemos vivido hoy Es La transición Hacia el socialismo En el capitalismo La medicina Termina privatizada Aún incluso De muchas maneras A veces no abiertamente Gobiernos que dejan De darle recursos A los hospitales Y los hospitales No tienen Los médicos No tienen Cómo atender Bueno terminan La gente termina Yendo a una clínica privada O muriéndose Sencillamente Privatizada La salud Los sistemas de salud Más o menos eficientes En eso termina De degenerar El capitalismo Esto que estamos haciendo Nosotros hoy La construcción De un sistema de salud Es parte del proyecto Hacia el socialismo Por eso es que yo invito A los venezolanos A pensar Que nadie se deje Meter fantasmas A través de las pantallas De televisión Meter miedos Los espantadores De la comarca El socialismo Es el camino A la salvación Del ser humano Para solucionar Como dijo Bolívar La misteriosa incógnita Del hombre En libertad Bueno Aquí está la carpeta Que me llevo para China Estos son los convenios Que vamos a firmar Con China La subcomisión agrícola Transferencia tecnológica Para sistemas de riego Para granjas modelo En el estado Lara Para granjas modelo En la isla de Guara El proyecto Bambú El proyecto Frutal Y frutícola Que incluye El procesamiento De la fruta Cooperación científico-técnica Luego está El proyecto Del CISAL Y la industrialización Del CISAL La subcomisión De energía y minería Campos humanos Petróleo Faja petrolífera Del Orinoco Proyecto para Asociación con Empresa mixta Venezolana Con PDVSA Para exploración A riesgo En el Golfo de Paria Todo eso es con China Se incrementan Las inversiones De China En Venezuela Acuerdo de cooperación Para el transporte De crudos Y productos Los tanqueros Los supertanqueros Incluso para comenzar A fabricar Partes En Venezuela Para hacer mantenimiento Mayor en Venezuela Con nuestros diques Y astilleros nacionales Proyecto de construcción De talazos Petroleros Para ser independientes China nos va a ayudar Luego con la CBG Ferrominera Una planta De pellas De mineral de hierro Una rehabilitación De minas de oro Con tecnología China Una explotación Geológica En la mina La Gloria 1 La minería Otra comisión Proyecto Las computadoras Bolivarianas Pronto llegarán 500 computadoras Bolivarianas Estas hechas en China Pero ya en nuestra Línea de producción Que pronto se vendrá A instalar aquí En la península De Paraguaná Vamos a construir Aquí Computadoras Van para las escuelas Bolivarianas Aristóbulo Las primeras computadoras Construcción de viviendas Con capitales chinos Una red nacional De telecomunicaciones China nos va a ayudar A lanzar y a instalar No sé cuántos miles De kilómetros De fibra óptica Para una gran red nacional De telecomunicaciones Pública Le vamos a quitar El monopolio privado Que es tan caro Además Para prestarle servicio De telecomunicaciones A todos los venezolanos No nos importa En los barrios En los campos Más lejanos Una red nacional De telecomunicaciones Vamos también A firmar Lo de la red ferroviaria Los chinos Van a continuar Construyendo ferrocarriles Y además Queremos montar Una planta aquí De fabricación De rieles Y fabricación De vagones Para nuestros trenes El sistema No intrusivo De contenedores Para continuar Modernizando Todas nuestras aduanas Los parques industriales Tecnológicos Tecnología china De la economía De mercado Destino turístico Aprobado En fin China Vamos a ir por Malasia También A continuar Trabajando Con la República Perdón Con el reino El reino de Malasia Es un reino Malasia Reino La cooperación Científico Técnica Con esos países Del Asia Que lograron Resistir el embate Neoliberal Y lograron Al mismo tiempo Construir un modelo De desarrollo Nacional Malasia Es un tremendo Ejemplo Como nosotros Aquí estamos Construyendo Nuestro modelo De desarrollo Nacional Bueno Aquí está Inaugurado El hospital El hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa Para la vida De nuestro pueblo Hasta la victoria Siempre Un buen abrazo Muchísimas gracias Muy buenas tardes A lo presidente Que bonito Que hermoso Que maravilloso Muchas gracias Buenas tardes Gracias Gracias